¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos a continuar! Encantándonos que los players salgan bien, aunque no salen luego del todo bien que esperábamos. Xenonauts, el otro día descubrimos a... No sé cuál es el nombre del alienígena, pero vamos a llamarlos Chris Alidas, para que nos entendamos todo el mundo. Y son peores de lo que esperaba. Así que murimos todos, y eso es bueno, pero vamos a reanudar la partida. Hoy tengo un parche al español. Que estaba para descargar por ahí online. Así que se puede jugar en español, pero no sé lo buena que sea la traducción. Por lo visto, el juego tenía memoria limitada, ponían las notas del parche y algunas cosas las han tenido que abreviar o algo de eso, pero... Tenemos parche al español, supuestamente, y la partida parece que funciona, así que eso es bueno. Lo que ocurre es que estamos un poco jodidos, porque la última misión fue regular solamente. Y murió todo el mundo, menos el coche. Seguimos teniendo el coche, lo cual es bueno. Pero vamos a tener que meternos en movidas. A ver... No sé por qué hicimos la batería de misiles esta. Porque aparentemente los bombardeos no hace falta la batería de misiles para ello. Murió prácticamente todo el mundo. No sé quién queda en los dormitorios ahora mismo. Personal. Fantástico. Me quedan cuatro y están heridos algunos de ellos. Vamos a tener que contratar varios soldados. Y van a ser... Ah, mira, algunas cosas están descentradas con el parche. Los que tengan más... Puntería a ser... Oh, no. No, ahora han cambiado las abreviaciones. No me hagáis eso. Unidades de tiempo. Salud. Resistencia. Unidades de tiempo. Salud. Fortaleza, precisión, reflejos y valor. Problema del parche. Me han cambiado. Ahora que me había aprendido las abreviaciones, me las han cambiado. Y eso es malo. Vale. Precisión. Pre. La gente que tenga más pre, por favor. Vamos a contratar a cuatro. Que tengan más de 60 de precisión. Necesito gente con buena puntería. Lo que pasa es que no tienen especialización, a lo mejor. No me lo dice. Contratados. El resto ahí se quedan. Luego habrá que ponerles nombre. Pero he estado pensando en una cosa. ¿Cuánto me cuesta hacer una nueva base? A lo mejor la última partida que hicimos fue una llamada de atención para decir. Tenemos que ir cuatro solo más otros cuatro que tengo ya. Me hacen falta seis para el avioncito más el barco. Pues eso. Más el coche, quiero decir. Así que eso. Creo que a lo mejor fue una señal para extendernos. Para comenzar una nueva operación en América. ¿Por qué no? Depende de lo que cueste crear una nueva base. Digamos que queremos crear una nueva misión en Houston. Tal vez. ¿Cuánto me costaría construirla? Porque no me dicen el precio. Y eso es malo. Al lado de Houston. ¿Nombre de la base? Para no variar. Ya está. Medio de América. Al lado de Houston. Me ha costado medio millón. Aproximadamente, yo creo. Así que ya tenemos a Trump y a Putin. Y eso es bueno. A lo mejor lo podría haber creado en Argentina. La base. Pero ya tienen bastante con lo suyo. Con el último partido del mundial. Así que eso. Humor de fútbol. No os preocupéis. Yo tampoco lo entiendo. Ok. Lo bueno de nuestra segunda base es que primero todos los soldados se van a llamar Trump de apellido. Así que eso es bueno. Pero tenemos acceso a nuevas misiones que aparezcan por esta zona de América. Y no tengo por qué crear ciertas cosas. Aquí no vamos a crear garaje. Y en la matriz del hangar esto ya está. Ah, perdón. El radar. Tal vez sí deba crear un radar. Deberíamos crear unos dormitorios. Y se giraba aquí. A lo mejor no me dejan construirlos hasta que no esté construido el centro. Tendrá que estar conectado a algo. ¿Verdad? Porque esto no me deja construirlo. Vale. Dentro de 10 días podremos planificar nuestra segunda base. Pero solamente voy a crear unos dormitorios. No me hace falta crear dos. Pondré un radar. Porque supongo que me hará falta para algo. Para que funcione el radar, digo yo. Garaje no voy a poner. Hangar voy a poner nada más que a lo mejor dos o tres. Uno para el transporte aéreo. Y otro para un par de aviones. Otros dos. Tres. No cuatro. Centro médico me hará falta. Pero la batería de misiles me la puedo ahorrar. El laboratorio me lo voy a ahorrar. Así que... Una cosa menos. Y el almacén imagino que sí que me hará falta. Así que honestamente lo único que me ahorro es el laboratorio y el taller. Las investigaciones las haré siempre en la base principal. En la segunda base por ahora me quedo como estoy. Pero no me dejas crear los... Y si pongo los dormitorios al lado tampoco... Ok. Pues eso. Me ahorro un par de instalaciones. Tres o cuatro además. Así que me ahorro algo de dinero. Espero que sea menos cara esta. Y si pongo... A lo mejor es que necesito tener obligatoriamente hangares y por eso no me deja construir otras cosas. No. No me deja hacer nada con esta base. Volvamos al mundo. Pero por ahora vamos un poco fastidiados. OVNI avistado por un pescador local. Está demasiado lejos. Podría enviar gente desde... Desde Trumblandia, pero... Pero todavía no. Un momento, espérate. Antes de nada. Se me ha olvidado. Aún no tenemos a nuestros nuevos soldados. Poner a la gente en el vehículo. Porque ahora mismo en la nave nada más que tenemos... Nada más que tenemos nada. ¿Qué ha pasado con mi coche? ¿He perdido el coche? ¿Me han quitado mi coche? Oh no, quería mi coche. Era... Al final destruyeron... Pensábamos que el coche se salvó. Cancelé la operación. Imaginaba que el coche había vuelto. O es que está reparándose. Nos han robado el coche. Estúpidas crisálidas. ¿Te lo puedes creer? Anda, mira. La Olga Smirnova esa sobrevivió. A otra de las misiones. Yo no me voy sin mis coches. En Putinlandia usamos coches. Hazme un coche. Gastando dinero aquí como si fuera gratis. Me han robado el coche. ¿Te lo puedes creer? Qué gente. Ya no se puede salir a la calle. Nada más que está el crimen organizado. A casco porro. Construyéndose en 96 horas. ¿Te lo puedes creer que me han robado el coche? Por lo menos vamos a asignar a los restos. A todo el mundo que estaba al Putin. Incóptero. ¡Hala! Felicidades. Habéis sido ascendidos a carnaza. Porque es lo que va a ocurrir y tenerlo claro. Ok. Tú tienes lo que tienes que tener. Excepto armadura. Que por suerte no me lo han robado. Pero sí me robaron el coche. Pero tienes demasiadas cosas. Quita el botiquín. Pero eso puede ser malo. Tú. Ponte armadura. Luego voy a tener que desarrollar armaduras también. O trasladar armaduras a la nueva instalación. A la nueva base. Para que mis nuevos soldados tengan también armadura. Puede que necesite crear más armaduras. Así que en el taller voy a poner otras 8 armaduras creando. Porque si todo va bien necesito 6 armaduras en esta base y 8 en la otra. Así que eso. Tú tienes peso de más también. Por Dios. Sois unos tirillas un poco todos aquí. No tenéis resistencia física. Ninguna. En cuanto les pongo el blindaje. A tomar por culo el lanzamisiles de emergencia. Pero es que quiero mi lanzamisiles de emergencia. He hecho. Lanzamisiles de emergencia. Necesito que alguien lleve algún lanzamisiles de emergencia. Si no, no es lo mismo. Y tú. ¿Por qué no tienes nada equipado? Ponte las cosas por defecto. Ponte el blindaje. Y un lanzamisiles de emergencia. Ya está. Buen trabajo equipo. Mierda. Ya está. Un par de lanzamisiles de emergencia nunca vienen mal. Maravilloso. Y a ver los nuevos soldados que vienen a ver qué estadísticas tienen. Pero nunca me fijo mucho en la fuerza. Me fijo en la puntería porque luego fallan más que una escopeta de feria. Y eso. Tal vez tendría que asignar roles. Estupendo. Pues a seguir dando vueltas en el mapa del mundo que se me había olvidado. Lo que estaba haciendo. Tenemos soldados. Gente. Bienvenidos. Quienes sois y necesitamos nombres. Esta vez puedo ser el coche. Tal vez puede ser un coche cuando se construya porque el otro me lo robaron. Las crisalidades de verdad son lo peor. Te matan y te roban las cosas luego. De verdad. Necesito gente que esté sin asignar. Gente nueva. ¿Quién quiere ser soldado? Rápido. Mientras me acuerdo cómo se renombraba. Aquí se renombraba la gente. Amonsi. Tú moriste cayéndote del avión me parece ¿no? Venga. Amonsi Putin. Con la barba esa de dos días. Sin afeitarse. Y debería equiparte también. Toma. Un blindaje chacal. Vete al Putin cóptero. Y puede que tengas un lanzamisiles de emergencia. Pero perderás la mitad de las granadas. Es más. Las granadas normales fuera. Tenemos el lanzamisiles de emergencia. Inclusive. Vamos a cambiar un poco. Toma otro misil de emergencia. Toma una C4. De forma aleatoria. Nunca las uso. Meh. Toma una C4. De forma aleatoria. Que no valdrá para nada probablemente. Siguiente. ¿Quién más quería soldados? Rápido. Tendría que ponerle a alguien el escudo este. Pero no sé si cabe de verdad aquí dentro. No sé a quién le puedo poner el escudo y a quién no. Porque no me deja equiparlo en ninguna parte. Fíjate que no cabe en la mochila. No sé si tiene que ser alguna clase especial. Las que puedan llevar escudo de alguna forma. ¡Ah! Es que es un arma secundaria. Que solamente se podrá utilizar con armas a dos manos. ¡Ok! Escudo con pistola, ¿eh? Interesante concepto. ¡Guau! No tiene mucha armadura, ¿eh? No tienes mucha carga de peso. Podemos hacer que este sea el cobarde que va con el escudo delante. Pero habrá que ponerle nombre. ¿Quién? ¿Adrián? ¿Alguien más? Adrián, ¿tú ya no tenías...? Adrián Putin. ¿Y será...? Vas a ir delante de todo el mundo con el escudo. Y no se usa el escudo. Así que vamos a investigar. Y de regalo... Un lanzamisiles de emergencia. Mierda, pesa demasiado. ¡Jo! Nada más que tengo gente con rifle. No tengo... Puedo cambiar rol. Pensaba que los roles se asignaban automáticamente. Eso es una cosa que no sabía. Así que podría haber estado asignando roles todo este tiempo. Tú vas a ser el tío del escudo. Ah, mira. Y por defecto te pone esta equipación. Ok. No me parece mal. Pero me parece mal que no lleves la armadura. Tú vas a ir a controlar. Ya está. Tenemos tío del escudo. Tenía que haber ido asignando roles. Así que eso ha sido otro fallo que no sabía cómo funcionaba. Bienvenido. Vete al Putin Control a morir. Y estos dos se van a quedar en la base porque tengo que llevar un coche. ¿Quién más quiere? ¿Zork? Escrito F con cero. ¿Por qué no? Mira el bigote de actor porno. Putin. No. Putin. Maravilloso. Y vamos a ponerte clase. ¿Qué tienes? Bastantes unidades de tiempo y bastante precisión. ¿Quieres ser un francotirador? Toma francotirador. Pero no me quedan blindajes chacal. De hecho vas a estar en la base sujetando, entregando cafés. Así que eso. Puedes quitarte la granada normal. Vas a ir de lejos si no tienes mucha fuerza. Así que a lo mejor alguna cegadora o alguna de la otra te pueden servir para algo. Arreglado. Y el último, ¿quién queda? Que sepáis que vais a morir probablemente. Pero es francotirador para que no le asuste a los alienígenas con el bigote ese y tiene que ir de lejos porque si no huyen. Lobo aureo. Lobo. Aureo. Lo voy a poner separado. Putin. Maravilloso. Tío genérico como él solo. Bastante precisión también. Pero vamos a probar. ¡Uh! Interesante. Oh, puedes añadir nuevos roles y ponerle equipación, ¿eh? Tío con lanzamisiles. Y ya está. Y llevas una pistola en el cinturón. Sí, no sé si la vas a usar. El problema es que tienes muchísimo peso. Y luego cuando te ponga la armadura todavía vas a poder llevar menos misiles. Así que no sé cómo de útil va a ser esta clase. ¿Te puedo poner un cargador de la pistola por lo menos? Sí, pero sin armadura ni nada, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tío con lanzamisiles. A lo loco. Estoy repartiendo roles y ahora va a ser peor. Intentaré hacer un equipo más o menos con lógica en la segunda base, pero no contéis con ello. Y ahora nos toca esperar al coche. Pero tenemos a nuestra gente en el avión. Si no llega el coche a tiempo tendré que poner a los otros dos, sin escudo ni sin nada, ahí a meterse a saco. Pero es que vamos regular. El otro día nos fastidiaron bien. Lo bueno que tiene, si esto es como el XCOM antiguo, que por lo general lo es, perder soldados no es muy, muy, muy malo. Los soldados no llegan a tener superpoderes como en el XCOM nuevo. Así que eso, vamos a pillar unos 8 blindajes más por un total de 160.000. Y pongamos a un par de ingenieros tranquilamente a hacernos trajecitos mientras yo hago mi coche, que tiene prioridad. En cuanto haga el coche ya pondré a hacer los otros blindajes, pero ese coche tiene más urgencia. De hecho, cuanto menos tardemos mejor. 160 días para hacer trajes. Sí, dejémoslos ahí haciendo los blindajes, pero luego dentro de 3 días cambio a todo el mundo a poner eso ahí. Tal vez... Ingenieros creo que no me hacen falta tantos, pero ya veremos. Tal vez necesite contratar nuevos, pero... No sé si estoy manejando bien mis finanzas y lo más probable es que no. Todo el mundo me quita dinero, salvo Indochina, que creo que hicimos una misión, y Oriente Medio. Fantástico, todo el mundo me paga cada vez menos. Pero bueno, el total todavía es decente. Tenemos un billoncete nuevo que vamos a necesitar porque la nueva base enseguida se supone que en 7 días está lista. Tendremos antes el coche, pero ojalá antes de la siguiente misión. Ok, uh, tenemos el armamento láser. Me van a hacer falta más ingenieros. Me van a hacer falta más ingenieros porque esas armas hay que desarrollarlas urgentísimo. Armas láser. Y tenemos nuevas investigaciones. Armas láseres pesadas. ¿Comienza el proyecto ante la duda? A ver, tenemos el falso Elerio ahí. Vamos a poner a 10. Ok, el progreso de las armas láser es lento, ¿eh? Pongamos a 12. Necesito aturdir a los alienígenas para interrogarles también. Bueno. ¿Qué más da? El progreso va a ser escaso. De todas formas, haga lo que haga. Voy a poner el Elerio porque el falso Elerio este seguro que me desbloquea nuevas investigaciones. Y tenemos cosas en el taller a casco porro. Pistola láser. Una pistola láser para el tío del escudo. Necesito mi explorador Hunter. Por ahora se van a quedar desactivadas. De hecho, el blindaje chacal se puede ir un poco a la mierda por ahora. Ya lo investigaré más tarde, pero es urgente también. Carabina láser. Vamos a empezar con una. O con dos. Con un par de rifles. Y con un arma láser de precisión. Porque solo tengo un francotirador por ahora. Vale. Esto va a tardar un huevo de tiempo. Necesito ingenieros. Me vas a dar... Cinco ingenieros aparentemente, porque no me queda más espacio. Lo cual significa que no tengo espacio para más soldados tampoco. No. El espacio vital sí que lo tengo. Tengo poco espacio de trabajo. Vale. La carabina te ha dejado un ingeniero. Esperar. Ya repartiré las cosas. Vamos a contratar ingenieros. Solamente puedo tener hasta 15 ingenieros. Así que puede que necesite un segundo taller, inclusive. Para poner a la gente a investigar cositas. Pero, si me han dado los cinco ingenieros ya, no me los han dado todavía. Vale. Vamos a poner a un tío a intentar hacer un arma láser. Pero no va a poder crearla hasta saber Dios cuándo. Pero, quiero el coche primero. Primero el coche. Queremos ir a las misiones con estilo. Montados en el buggy. Haciendo brum, brum y matando a alienígenas. Aunque puede que le cambie las explosiones y le ponga la ametralladora. Que a lo mejor dura más tiempo. 80 días pone, ya lo sé. Pero porque quieren crear las dos armas de una. Son 40 días para un arma. Vamos a hacer el coche primero, una vez que tengamos el coche. Para poder ir a las misiones, bien. Luego ya reparto a mis 15 ingenieros, cuando quieran venir los otros cinco nuevos, a todo lo demás. Que va a haber que hacer un poco de malabares. Pero primero el coche. Te digo más. Haz el coche rápido. Dos días y dos horas. Venga. Para que tenga un tío ahí perdiendo el tiempo en lo otro. No coche. No tenemos coche. Foxtrot, besa por él. Es un ovni. Nunca me fijo en el tamaño de los ovnis. Muy pequeño. Sin escolta. Perfecto. A lo mejor con el propio Foxtrot podemos. Pero por si acaso vamos a enviar un cóndor. Luego tengo que poner también hangares en el otro sitio. Me va a resultar caro hacer la segunda base. No sé si es demasiado pronto para hacerla. Pero no tengo ni idea. Y. Como esto va a terminar antes de dos días este conflicto. Va a llevar. Vamos a tener que llevar a dos tíos sin armadura ni sin nada. A la misión. Así que felicidades. Habéis sido ascendido a carnaza. Al putincóptero. Sin armadura ni nada. Buen trabajo gente. Voy a ver que no tenga ninguna armadura nueva. No tengo más blindajes disponibles. Felicidades. Tío sin armadura. A por ellos. Sé que podéis. O por lo menos confío. Arreando. Oh mierda. Otro ovni. Medio. Dejémoslo estar. ¿Sabes qué? Si lo dejo estar. Supongo que. Los países no van a estar súper mega contentos por ello. Pero. Esto no tiene futuro. Cancela lo que acabo de decir. Cóndor 2. Vuelve a la base. Si el cóndor 1 vuelve a tiempo. O foxtrot 1 envía a los dos de una. Pero yo creo que el ovni mediano. Se va a reír de mí. No me deja autorresolver. Tengo una victoria del 0%. ¿Foxtrot no puede con los naves súper pequeñas? Foxtrot eres malismo. Atacar pero me voy a retirar. Si recuerdo cómo se hacía. No. Cancela. 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 No vayas. No vayas. No hagas cosas. ¿Cómo se maniobraba en esto? Cancela. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Retirada. Retírate. Veste de ahí. Pero ya. Sal por piernas. Espérate a que venga el otro. Buen trabajo, Foxtrot. No sabía que estaría el botón de retirada. Pero mira. Todo se descubre de ciertas maneras. Veste ya. ¿Cuánto más del mapa quieres salirte? Deja al ovni tranquilo. Y ya se encargará el cóndor. Pero es un ovni muy pequeño. Pensaba que estaría menos armado. Ok. ¿Estamos sobre tierra? No. Creo que estamos sobre las islas. Volvamos a la base y cuando estemos los dos cóndor. Pero no. No estaba. Pensaba que a lo mejor estaba sobre las baleares. Pero no. Estaba muy lejos. Pero no me ponía. No me dejaba volver. No me dejaba llegar a tierra. No me dejaba perseguirle hasta que estuviera en tierra. No sé por qué. La opción me salía en gris. Uf. 15% de salud. Rearmando. Repostando. Esperemos un momentito. Pero vamos a ir a por ese ovni. Los dos cóndor. Si llegan bien, si no, pues nada. No corras. No corras. Uh. 1%. A por él. Yuh. Hemos fracasado. Pero lo intentamos por lo menos. Ahora habrá que reparar los dos aviones. Maravilloso. Los ovnis medianos me comen vivo. Ni de coña. No puedo interceptar a nada. Pero a lo mejor la gente que se tenía que quedar en la base se va a quedar en la base. ¿Cuánto tiempo me quedaría? 70 horas para recuperarse. Bien. Vamos a tomarnos un par de días de vacaciones. La gente que estaba no súper entusiasmada por ir a la misión se va a poder ahorrar ir a la misión. Así que felicidades. Habéis sido de nuevo puesto. En el digno trabajo de servir cafés. Mientras tanto le quedan 5 días para construirse esto. Vamos regular. No tiene buena pinta esta historia. Os habéis librado. Puede que viváis un día más. Tenemos coche. Coche. Esta vez te vamos a poner ametralladora. Pero el lanzacohete sigue siendo tentador. Pongámosle ametralladora. Que supongo que será buena ametralladora. Espero. Calvary 30. Supongamos que es buena arma. Pero con este arma a lo mejor puedo matar a las mierdas de las crisálidas. Porque no me quedaré sin munición tan pronto. Espero. Aunque me gustan mucho las explosiones. A veces hay que dar un paso atrás. Bien. Pues. ¿Cómo va mi segunda base? Ni fu ni fa. 5 días aún. Vale. Dejemos pasar el tiempo. Quieto. Parado. ¿No? El taller. 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 ¿Tenemos ya los 15 ingenieros o no? Tenemos todavía 10 nada más. Mis 5 ingenieros todavía no han vuelto. Necesito blindajes. Necesito los blindajes. No con mucha mucha urgencia. Pero por otra parte sí. Porque en 15 días. Pondría estos 10 ingenieros al principio en blindajes. Y luego ya repartiré con prioridad primero rifles. Luego francotirador y luego carabina. La carabina no sé qué arma es. Imagino que suena un poco menos que el rifle. A lo mejor más de cerca. Como una SMG. Como una metralladora pequeñica. Pero. Crearé un par de blindajes para tenerlos. Ya está. Vamos para adelante gente. A por ellos. Quieto. Parado. Avión. Tienes. Un. Nuevo. Se hacía desde el vehículo. Aquí está. Un nuevo inquilino. El Hunter 2.0. ¿Se le puede cambiar el nombre? Alguien quería ser el vehículo me parece. ¿Quién quiere ser el vehículo? Una cabina es como un rifle ya. Pero creo que tiene menos alcance. O no sé. Jairo. Putin. Móvil. Cinco mil. No. Todo junto. Cinco mil. Hecho. Felicidades. Eres un coche. A seguir. Ahora tengo ingenieros. Ingenieros. Necesitáis construir cosicas. Y por cosas quiero decir. Rifles. Wow. Si pongo los cinco en dieciséis días. Tengo los dos rifles. Con esa prioridad. Voy a meter a los cinco de una. A trabajar. Porque tener a uno en uno. No me merece la pena. Yo creo. No sé. Depende. ¿Cómo escala? 60 días un ingeniero. Si lo hago de esta forma. En 40 días. Podría tener todas mis armas. En 60 días. En realidad. Pero es tontería. Merece la pena. No. No escala de forma lineal. Merece la pena meter más gente. Junta a trabajar. Quita la gente de las armaduras. No. Aunque podría quitar un par. Pero necesito esas armaduras para la nueva base. Pensar que hay una nueva base. Que tenemos. Que trabajar en ella dentro de poquito. Cuatro días. Así que me gustaría que vinieran ya con armaduras y esas historias. Vamos. Quita alguna armadura nunca. Necesito que todo el mundo tenga armadura. No como vosotros dos que estéis sin armaduras. OVNI. OVNI. Felicidades. Tienes paso libre en nuestro cielo aéreo. Es pequeño. Podría haber mandado un par de gente. Pero no tengo a la gente. Las tengo reparando por haber intentado un autorresolver de un 1%. Es que es lo peor que podía pasar. Podría enviar a Foxtrot. Pero Foxtrot con runo pequeño va a hacer ni el huevo. No tiene escolta. Foxtrot. Besa por él. Pero esta vez puede que tengas que huir también de nuevo. Como siempre. 54%. Vamos a tierra. Si puede ser. Inténtalo. Oh, lo hemos conseguido. Buen trabajo Foxtrot. ¿Por qué contra los pequeños sí? Pero contra los muy pequeños no. No lo entiendo. Gente. Tenemos misión. Parecía que no iba a ocurrir nunca. Pero ha ocurrido. Oh, es una granja. ¿Putin Coptero? Te vas a esperar. Voy a llevarte. No hay ningún ovni en el cielo aéreo ahora mismo. Vamos a arriesgarnos. Pero sabe Dios lo que puede ocurrir. Putin Coptero a por ellos. Espero que no te intercepte ningún ovni de repente. Si no, te devuelvo a la base hasta que tengas escolta. Ahora tenemos un problema. Es de noche. De noche es peor. No voy a hacer el combate de noche. Que ya sé lo que ocurrió. Que la primera pelea la hicimos de noche. Y no salió bien. A dar vueltas. ¡Wiii! Mirad gente. A lo que nos dedicamos. Ahora sí que podéis ir. Perdón. A por ellos. Técnicamente ya es de día. Aunque es un poco de madrugada. Tenemos coche. Tenemos armas. Tenemos... Bueno, no tenemos armas mejoradas. Pero tenemos armaduras. Puede que sobreviva alguien. Pero puede que no. Vamos a la granja. Y tenemos a un tío con un escudo. Así que tú. En primer lugar. Vale. No parece que haya nadie. Pero. Adrián. Te ha tocado ser carnaza. Asúmelo. ¡Uh! Ah, son aliens normalitos. Vale. ¿Podemos disparar? Podemos. ¡Yuju! Buen escudo. Toda la puntería del mundo tenemos. Podría haber hecho disparos con mejor puntería. Pero bueno. Creo que me puedo agachar incluso. Así que deberías estar fortificado. Gente. Vosotros no estáis fortificados. Felicidades. Podemos hacer un disparo apuntado. Incluso después hacer otro disparo más. ¿No? Tenemos 59. Podemos. Buen fallo. Disparo normal. ¡Oh! Bien. Un impacto. Menos mal. Ya no me lo esperaba. Pero no me puedo agachar. Ah. Las coberturas brillan por su ausencia. Voy a disparar primero. Esto es para reservar. No sé si realmente. Me sirve para que hagan ese disparo. Apunta. No te vas a mover de aquí. Bien. Lo que pasa es que no dejo paso al coche para que salga. Debería poner al coche delante y poner a la gente para que salga por las puertas. Para la próxima vez tengo que reorganizar a mi gente. El problema es que las coberturas brillan por su ausencia, como ya digo. Esto técnicamente es una cobertura. Agáchate y que venga quien quiera. Y el coche puede dar dos pasos hacia delante. Eso es todo. ¡Ay, mierda! No, al primero no lo ataqué. ¿Me están intentando controlar mentalmente? Creo que me están intentando controlar mentalmente. He tenido un flash. He tenido una visión. Algo ha ocurrido ahí. Había un destello ahí amarillo que no sé si me super congratula. Vale, por ahí atrás podría haber gente. Vamos a vigilar por ahí. Tío del escudo, te toca delante. Asúmelo. Intenta abrir paso hasta... Ok, esto es el límite del mapa. ¡Ajá! Vale. Puedo agacharme, puedo agacharme. Pero bueno, tenemos medio cobertura contra él. Esta tenía que haber atacado tal vez. Haz el mejor disparo que puedas. Tenía que haberme agachado antes, pero bueno. No me deja disparar demasiado lejos o algo. ¿28 unidades de tiempo? ¿No me deja de hacer el disparo rápido? Supongo porque estoy agachado. ¿Qué le vamos a hacer? Mierda, no tengo visión ahí. Te vas a girar la vista de todas formas, pero me preocupa que puede venir alguien por atrás. Tú vas a proteger atrás. Y el coche va a salir por fin. Y necesita 35 para disparar. No, 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 no. Ahí, hasta ahí. 35. Tendría que girarme, así que no me deja hacer el disparo. Coche, llama la atención tú por delante que tienes armadura. Brum, brum. Ojalá hubiera traído a mi francotirador. Lo has intentado. Lo has vuelto a intentar. Buen trabajo. Maravilloso. Me va a bloquear el coche. Nah. El disparo este es... ¡No! Se me olvida que esto es una cosa que puede ocurrir. No te des la vuelta. Ya sé que te han disparado y te lo tomas mal, pero bueno. ¿Alguien tiene unidades de tiempo? Se me había olvidado que podía hacer fuego, amigo. Ha vuelto a ocurrir. Tengo unidades de tiempo para curarme. No tengo curas. ¿Quién tiene curas? La vas a curar tú por disparar. Míralo. Uh, tengo lanzamisiles de emergencia. Debería tenerlo en cuenta. Agáchate, pero ya hablaremos luego de lo de la traición. A los aliados. Uh, más gente. Buen coche. Ese no parecía alienígena. Parecía otra cosa. No sé exactamente el qué, pero bueno. Coche, llama la atención y dame visibilidad. Y ya que estás, el disparo este va a ser complicado. No he gastado demasiadas unidades de tiempo. No me doy cuenta. Tengo que reservar. Tengo que acostumbrarme a reservar los puntos. Mira, civiles muertos. Ok, sigamos acercándonos con el escudito. Pero por aquí. ¡Tiu! ¿Cómo ha fallado eso? No tengo ni idea de este tiempo para nada más. Me gustaría ver qué es lo que había aparecido por aquí. Pero parecía civil. Iba vestido de otra forma que ellos, creo. Vamos a hacer una cosa. Pura el aliado, anda. Es que hay que ser torpe. Arreglado. Dos puntos de vida. Apenas le había quitado vida. Pero da igual. Él sabe lo que hizo. Tenía que reparar su error. Incluso puedo volverme aquí para el arma. No me lo puedo creer. Vale. No quedarme en guardia, pero ya está. ¿Cómo me acerco a estos dos? Muérete, anda. No seas malo. Tranquilo, en los medios. Nada. Tengo que fijarme también en las balas que tengo. ¡Tú! Vamos a entrar en el terreno desconocido. Por aquí hay algo y no sé lo que es. Así que mantén el ojo abierto. Los disparos son complicados de tan lejos, pero bueno. Se cuelan, cuelan. Y no voy a poderme poner en ningún sitio realmente bueno. Así que en guardia mirando para acá. Y todo el mundo aquí en guardia mirando para acá. Ya saldrá. Ya saldrán. Puede que me acerque por la pared. Necesito 17 para un disparo rápido. Creo que tardo 3 unidades en girarme. 20. Perfecto. Creo que me podría agachar. 17 me dejarían. 17. Podríamos hacer un disparo rápido. Si se acerca por aquí. Ah, es verdad. Tengo el coche. ¡Uy! Me ha quitado vida el coche. ¡Qué cabrón! No toques que me rayas. Ok. Y eso no sé lo que es y no me gusta. Puede ser un nuevo tipo de alienígena que controle mentalmente. Tú eres humano, ¿verdad? Perdón. Acaba con él. Pero este tío es un humano. Debe ser el granjero que tenía la granja aquí. Maravilloso. Tenemos ayuda. Miremos detrás de la esquina. Anda, mira el tractor. ¿Quién quiere montarse? ¿Puede ser que solamente haya estos alienígenas aquí abajo? El ovni aún no lo hemos descubierto. Es el granjero con la escopeta así. Vamos a dispararle todo lo que podamos con la puta. Y si le acertamos ya, ni te digo. Maravilloso. ¡Ea! Pues aquí seguimos. Coche. Vas a dispararle tú. Gracias, coche. ¿Cuánta munición tienes? 120. Eso me gusta. Y gastas 10 por disparo. 12 disparos. Mejor que 6 misiles ya es. Es el doble. No ganamos experiencia con la gente, pero bueno. Ya nos podemos acercar con un poco más de seguridad. Utilizaré la piedra. Si a los alienes le funcionaba, a mí también. Gente, ya podemos venir. Más o menos. Acercaos con cuidadito. Y este... Aquí tiene que haber alguien. No me fío yo de lo que pueda haber por aquí en la espesura. Tengo un disparo rápido, pero no me va a salvar. Tenemos a Luzer haciéndose el héroe por aquí solo y a lo mejor no fue una buena idea. Debería llevar a un tío con escopeta detrás del tío con escudo. Podría ser una buena combinación. Ok. No hay novedad en el frente. ¿Hola? ¿Es el enemigo? No veo a nadie. Imagino que hasta aquí estaremos relativamente a salvo. ¡Gente, entrar! ¡Vamos! A prisa. Sí, sigue inquietándome eso. No sé lo que puede ser. Y no sé dónde puede estar el que haga esas cosas. Tendrás que arriesgarte un poco y entrar aquí. ¿Quién sabe lo que pueda haber? Hola, tío con escudo. Gracias por tu contribución. No puedo agacharme. Coche, esto es el límite del mapa. Su ovni debe estar por aquí arriba, digo yo. ¡Ajá! Aquí está el ovni. Vale. Imagino que los alienígenas que queden están por aquí. ¡Uh! Lechugas. ¿Podéis robar un poco y hacernos una ensalada? ¿Cuando nos vayamos? Porque no sé con el dinero que estoy gastando si tenemos pa' comer en la base. Voy a ser franco. Mientras no aparezca una crisálida así. Vamos bien. Vale. Buen trabajo, gente. Juntaros de una vez. Que nos hemos separado por ahí a lo loco. Tú tienes escudo. Tú no te hace falta cobertura en Nina. Y tú ya estás. Ya has terminado tu turno. Bien. Bien, pero mal. Voy a... Como el coche no puede entrar ahí dentro, vamos a investigar el sembrado. Parece que hay nada. Las lechugas parece que tienen buena calidad también. Lo cual es bueno. No sé si por aquí arriba habrá algo, pero... El coche se encargará de limpiar esa zona. El resto tenemos que prepararnos para entrar aquí dentro. Por si acaso sale alguien por la puerta, nos dejamos como un turno normal. Dispersaos. Y aunque las coberturas sean inexistentes, vamos a guardarnos disparos normales. Si puede ser, sin que estar unos delante de otros. Por los posibles disparos fallidos, que ya sabemos cómo van. Se me ha olvidado guardarte el turno normal. Guárdate un disparo normal también. Así que hasta aquí vas a llegar tú. Y tú, como tienes escudo, sí que puedes moverte todo lo que quieras. Adelante. Eso es todo. Eso me inquieta. Porque puede ser que provoque control mental o pánico. No lo sé. Una de dos. No vemos a nadie. Vale, esto es el límite del mapa. No debe haber más alienígenas, salvo que esté aquí escondido, en este cuarto. Por si acaso, como que el coche no tiene nada mejor que hacer, me daré un paseo por allí. Vale, vamos acercándonos. Pero como siempre, reservar un disparo normal. Antes de ponernos a abrir ninguna puerta. Tú vas a abrir la puerta, para eso tienes el escudo. Será eventualmente, no en este turno. Mirar para la puerta, que estéis todos viéndola. Tú eventualmente irás para allá, a esa piedra. Me ha gustado su aspecto. Pero cuidado con no disparar al del escudo. Si pudiera ser. Venga, lo tenemos. Tenemos la estrategia, tenemos los medios. No podemos girar ni agacharnos, pero bueno. Ok, ahí están. ¡Uh, lila! Me han disparado atrás del escudo. ¡Chuju! No atacar fuego, amigo. Bien, buenas reacciones. Tú no has reaccionado a nada. Tú podías haber reaccionado. ¡Adrián Putin está huyendo! ¡Adiós! Le han... Me han roto el escudo. De la hostia. Qué desgraciados. Tú... Pégale. Por mala persona. Este es lila. Seguro que tiene alguna historia de control mental. Ya está. Gracias a Dios. Pequeñas heridas. Pero nada más. Herido dos días. Eso no es nada. Eso se cura solo. Pero el escudo se rompe. Por suerte... No me han matado. Eso está bien. Tenemos la armadura de todas formas. Han matado civiles. ¡Uh! Qué lástima. ¿Sabes qué? 57.000 de dinero por hacer esta misión. Maravilloso. Estoy contentísimo. ¿Qué cojones? Podría haberse ido toda la mierda. Mientras. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tres días para construir la nueva base. ¡Buen trabajo! No lo puedo creer. Una misión bien hecha. Y ningún ovni ha aparecido y nos ha derribado y nos ha matado a todo el mundo. Y la gente ha ascendido. Tenemos cabos y tenemos historias. Eso está muy, pero que muy, bastante bien. Y luego tendremos armas nuevas para celebrarlo. Tardaremos en construirlas, pero... Eventualmente. Veamos cómo pasan los días. Tenemos centro de mando. Ahora me dejarán construir. Vamos a hacer unos dormitorios. Que esto va a tardar su tiempo también. Vamos a poner un radar por aquí. No puedo porque no está conectado a nada. Vamos a no hacer laboratorio. Vamos a no hacer garaje. Vamos a hacer un par de hangares. No me dejan construir al lado de cosas que aún no existen. Como tenemos estos dos huecos disponibles. Y no necesito taller ni laboratorio en principio. Vamos a hacer el centro médico. Vamos a hacer... Una matriz de radar. Y en principio con esto me debería valer. Me haría falta otro hangar aquí adelante. Pero tendré que esperar cinco días. Y entonces tenemos que construir otro avión de transporte y otro caza. Y nada más, ¿verdad? Sí. Necesitaría también un almacén. Pero eso es todo. Esta base va a ser pequeñita. Las bases secundarias no tienen por qué ser tan grandes como la primaria. Así que eso. ¿Cuántos almacenes tengo aquí? ¿Uno o dos? Uno solamente. Vale. Con un almacén digo yo que me vale. Por si acaso luego a lo mejor en la base principal debería crear otro almacén. Hoy se me acumulan los recursos. Bien. Entonces dentro de... ¿Cuántos días? Diez días. Cinco días realmente. Podemos contratar aquí soldados. Contratamos aquí soldados. Y hacemos un transporte. Pero esto empieza a moverse. Necesitaré trasladar... Eso sí. Y los escudos que están creados en la base principal a la secundaria. Y no sé de qué forma los trasladan. Porque no tengo nunca suficiente combustible. Eh, que es lo peor que puede pasar. ¿Estamos investigando cosas, gente? Sí, buen trabajo. ¿Estamos desarrollando cosas? Sí. Vale. ¿Cuántos días? Doce y once días para los blindajes. Más o menos se van a terminar los rifles a la vez. Lo bueno es que dentro de seis días tenemos el primer rifle. No podemos mandar a misiones por donde tenemos helicóptero. Ya, pero dentro de poco podemos empezar a detectar cuando creemos el radar en América. Cosas que antes no podíamos detectar. Mientras tanto, después de un merecido descanso y recuperarse de nuestras heridas. Podremos interceptar ovnis y cosas. Vamos para allá. No ha muerto nadie. Todo va a salir bien. No me lo puedo creer. Salvo que aparezca un ovni medio. Y diga de interceptarle. ¿Qué ocurro si mando a todos? Victoria contra un ovni mediano, ¿verdad? Me interesa. Problema. Es un ovni mediano. Puede haber crisálidas. ¿Está todo mi personal en activo? Putincóptero. ¿Estamos todos? Solamente necesitábamos dos días de descanso. Todo el mundo parece que está saludable. Mi putincóptero parece que está guay. Ah, importante. Tenemos un problema de organización. No, 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 no puedo. Todo se puede hacer. Gente. Recular. El del escudo delante y en medio. Total putincóptero. Ah, sí. Voy a llevarlos. ¿Sabes qué? Como las puertas están al lado. El del escudo aquí. Para que pueda salir el primero. No sé si podrán salir por un lado o por el otro, pero... Que salgan los soldados por los lados y el coche por delante. Fantástico. Ahora es cuando. Estamos operativos, podemos ir a por ellos. Y es incluso de día. Adelante. Uh, se acerca la noche. No voy a arriesgarme a hacer una misión nocturna. Uy, dar vuelta, gente. Y ahora. Echarle una carrera al horizonte. Perdón. Tengo que hacerlo al revés. Elegir nuevo objetivo. Hasta aquí. Técnicamente de día. Que de noche tengo menos visibilidad y los alienígenas no. Así que es una desventaja gorda. Uh, en medio de la ciudad. Anda. Esto es nuevo. Coche. Vamos a ver qué ocurre si le disparamos a lo que quiera ser esto. Pero es un droide. No sé lo que era, pero está roto. A lo mejor era simplemente un escáner. Normalito. O yo que sé. Era una pancarta publicitaria volante del futuro pasado. ¿Es un ciberdisco? No era un ciberdisco. Come, come. Uno de verdad, digo. Eso no sé lo que era y nunca lo sabremos. Hay civiles. Hay civiles. Civiles es malo. Si hay crisálidas, tenemos un problema. Un problema importante. Y es un ovni mediano. Me dijeron que matara a los civiles. Si tengo sospechas de que puede haber crisálidas. Pero todavía no tengo confirmación oficial. Si veo una crisálida, empiezo a matar civiles. Hasta entonces, intentaré no hacerlo. Que eso luego queda fatal para las relaciones públicas. Pueden ser matar civiles como si fuera gratis. Vamos a rejuntarnos. Parece que el coche nos ofrecerá apoyo moral. Tenemos bastantes civiles. Y eso puede ser no bueno. No me estoy gastando muchas unidades de tiempo. Pero vamos a quedarnos juntitos toda la familia. Se puede volver a liar parda. Puede que volvamos a morir todos por el ovni mediano. A lo mejor tendría que matar a los ovnis medianos. Ahí hay gente. Por arriba hay gente. Dejar de hacer eso. Me han acobardado. Ese ovni debe ser nuevo. Ese alien. No veo zombies. Policía, mátalos a todos. Pero por ahí dispara algo bastante bastantillo. Tengo curiosidad de ver qué demonios era eso. El problema es que los accesos están regular. Ajá. ¿Tú has disparado tan rápido? Me cuesta creerlo. Hola, soy tu nuevo objetivo. Pero por aquí también había alguien. Muy probablemente. Miremos por la ventana. Hola, ¿nadie? Ajá. O están disparándole al poli. Este disparo no lo voy a poder hacer. Voy a dispararle al civil 100%. Bien. Seguro. Me esperaré a hacer un disparo de reacción. Aquí tenemos gente. Pero por ahora son aliens normales. Aliens normales no me preocupa tanto. El problema es cuando hay un zombie que convierte a todos los demás humanos en zombies. No se preocupe, señor. He venido al rescate. Sube a Adrián con el escudo. Que luego no le protege tanto como debería. Necesito un francotirador o un tío con escopeta. Tengo que repartir mis roles mejor. Por ahora el acercamiento aquí es complicado. Vamos a venir para acá pero sin posibilidad de disparo ni de nada. Y puede que esté en medio para recibir disparo aliado. No lo sé. Alguien tiene que mirar por la izquierda. No es por ser aguafiestas pero aquí puede haber gente. Y este está siendo suprimido. Así que alguien. Alguna alienígena tiene que haber. Te vas a venir con Olga Smirnova. La tía genérica que no le cambiamos el nombre. Y tú vas a vigilar por aquí. Pero no vas a poder hacer disparos de reacción. Y tú, Javi, sí que vas a venir aquí arriba. Con el escuadrón de los guays. Los que puede que vengan a morir. Eso es todo. Deja de disparar al humano, hombre. No seas malo. Que me enfado y te disparo a ti. ¡Policía! No lo permitas. Acaba con él. Y si eso te recluto para XK. Ok, ya hay otro. ¿Para qué te has puesto a mi puerta? ¡Bien! ¡Vamos, poli! Confiamos en los cuerpos de seguridad. Y yo, mientras tanto, voy a hacer un disparo a través de la ventana. Estúpida mesa. Inténtalo. ¿El cristal está roto, por lo menos? Vamos a hacerle la envolvente. Pero aquí puede que me vengan cosas. Primero vamos a ver qué ocurre por aquí delante. Dispara. Lo has intentado. Pero la destrucción a la propiedad está siendo severa. Apruebo tus métodos, coche. Pero cada vez tenemos menos balas. Adrián, has venido alante. No sé por qué. Vas a ayudar al equipo de la izquierda. Que tenemos un alien ahí, seguro. Cuidado con el fuego, amigo. Al final el coche nos va a tener que... O sea, el policía nos va a tener que demostrar cómo se mata al alienígena. Y vamos a intentar hacer la envolvente. Pero... Solo tenemos un disparo después de este movimiento. Y realmente no tengo cobertura. Tengo cobertura contra arriba. Bonito fallo. No podemos retirarnos. Nos hemos comprometido. Esto no vale para absolutamente nada. Ven a la cobertura y ya está. Policía, acaba con el alienígena. Contamos contigo. Nadie más tiene disparos. Ala. Estúpido civil. Uy, no me ha dado. Lo va a volver a intentar, sin embargo. Menos mal que cogí la mesa. Tengo gente por ahí arriba. Coche, vas a tener que dejar de intentar controlarme mentalmente. Creo que ha entrado en pánico. Civil, no hagas cosas raras. Que te estoy viendo. No seas un zombie de estrangis. Coche. Javi ha entrado en pánico. Por esos controles mentales. No voy a poder manejarle este turno. Y me están vigilando. Policía, podrías haber intentado distraerle mejor. Mesa, me cago en tu padre. Gracias. Y ahora veamos lo que había por aquí arriba. ¿Tú también estás en pánico? Oh, estoy muy en pánico. Ah, porque estaba contenido. No puedo moverme de aquí. Pero como estoy agachado, espero que no reciba disparos desde aquí fuera. Coche, necesitamos una visual en qué demonios está ocurriendo por ahí arriba. O seguir gastando balas. Pero la posibilidad de impacto es 6% por 10. Que no es gran cosa. Podemos hacer esto, sin embargo. Tomar por culo ya. Y eventualmente ir aquí arriba a ayudar. Vale, nos hemos librado de un problema. Y el OVNI está aquí. Así que ya tenemos objetivo. Gente. Avanzando. Nosotros, mientras, este tío está muerto y el policía sigue vivo. Así que nada. Porque no puedo moverme más. Vamos a ir encargándonos hasta esta puerta. Anda, otro disco. A lo mejor los discos son los que disparan rápido. Tiene pinta. Son más peligrosos de los que pensaba. Eso es todo. Así que disparan rápido los discos. Si son ciberdiscos... Au. ¿Qué haces vivo por ahí? Tío del escudo. Ves a inquietar. Policía, contamos contigo. Va a ser el MVP de la partida. Bien. ¿Qué posibilidades tenemos? Digamos que quiero dispararle a esto de forma automática. Nope. ¿Y manual? Ya no me quedan turnos. 38 me da para... Un disparo solamente. Pero me da para una ráfaga. Siempre que esté mirando en su dirección. Justo. ¿Queréis acertar alguna ráfaga alguna vez a alguien? Interesante. Intentaré un disparo normal aquí que tengo medio cobertura. ¿28 unidades de tiempo? Explícamelo. Lo que tú digas. Si le estás mirando, no tienes que girar. Complejo. Esto, el porcentaje de acierto es... Bastante poco. Llamemos la atención de los enemigos. Adiós. Adiós, tolas murallas. Ok. Hay gente por ahí arriba. Confirma. Continúa haciendo el movimiento. Vale. Dos alienígenas, un ciberdisco. A ver si la próxima vez acertamos alguna. Puede que tenga que sacar lanzamisiles de emergencia. Quién sabe. Mientras... Tendríamos que preocuparnos por este de aquí. Aquí me pueden hacer un flanqueo interesante, pero... Contamos con el poder del escudo. Y no acertar nunca con la pistola. El poder del escudo... Tiene sus límites. Y... Mira el fuego, amigo. Maldita sea. Si le doy al coche me importa menos. Podría haber hecho una ráfaga. Tendría que haberlo intentado. Bueno. Tú vas a vigilar que este tío no nos vaya a flanquear. Ah, mira. Tenemos otro policía. Gracias por su servicio. A la patria. Al final le acaba cobrando el coche. Esos disparos múltiples. Dejar de controlar mentalmente a mi gente. Me fastidian. Me está... Uh, 46. El coche está cobrando. El coche ha perdido toda su resistencia. No son tan buenos como esperaba. Javi ha entrado en pánico. Coche. Le quedan 42 de vida. Podríamos intentar ir a por este que está más alejado. Y será más difícil que otra gente le acierte. 37 unidades de tiempo. Listo. Pero seguimos en primera línea. Inténtalo otra vez. Venga. Segunda oportunidad. Hombre, mira. Un disparo. Menos mal. Eventualmente. Pero es que el escudo no te deja ver. Tienes que limpiar el visor ese o si no, no hacemos nada. Y aunque hay un ciberdisco por aquí, deberían encargarse el grupo de la derecha. Podemos empezar a recibir a los alienígenas que habrá aquí dentro. Me gustaría hacer bien esta misión. Y tiene que haber un general de estos alienígenas. No recuerdo exactamente el nombre. Ah sí, me quedo en guardia. Javi está en pánico. Y hemos perdido de vista al ciberdisco. Hablemos de lanzamisiles de emergencia. No lo voy a usar todavía. Pero voy a empezar a tomar posiciones. Y si hay alguna forma de subir aquí... Sería un concepto interesante. Así que le voy a enviar hacia arriba. Porque puede o puede que no empiece a lanzar misiles como los locos. Y me voy a asomar por esta ventana. A ver si veo al ciberdisco. Pero tiene que estar por esta zona. Ok, está por abajo de repente. El movimiento misil no va a funcionar. Por lo menos sigue habiendo civiles vivos. Oye, a ti te acertaron algún disparo, ¿verdad? O a ti. A ti. ¿Tienes alguna herida? No. Con eso puedes sobrevivir. Vale. Tuvimos un pequeño problema. De localización. No sabíamos dónde estábamos. Ahora sabemos dónde estamos. Bueno, relativamente. 38 unidades de tiempo. ¿Por qué tienes solo 30? Necesitamos una cobertura urgente. Y puede que nos flanquee, pero bueno. Nope. Ese bloqueo no me gusta. Dios bendiga, América. No ha resultado tanto como esperaba. Cámbiate de arma. Eventualmente. Ajá. Puedo tirar la cegadora. No me da un tiempo. Agachar la cabecita y ya veremos lo que hace. Mientras tanto, el coche ha recuperado sus unidades de tiempo. El coche nos tendrá que volver a salvar, mucho me temo. Por lo menos lo ha intentado. Y el resto de gente... Vamos a saludar a los alienígenas. A ver quién hay. Oh. Ok. Esto no se ha precipitado tanto como imaginaba que se podría precipitar. No están en la inmediata puerta, pero este ovni es grande. Tal vez tendría que esperar a que estuvieran los seis. Pero por lo menos vigilamos la puerta. Por lo menos tenemos control del pasillo principal. Y ya veremos qué hacemos con el ciberdisco ese. Ese control mental no me gusta. Por lo menos es el del escudo. El coche está sufriendo. El coche puede morir. No me duran nada los coches. Esos estrellas no me los roban. A ti te tiene que quedar poca vida. 30% lo acepto. Lo aceptaría si acertaras alguna vez. No tenemos ángulo. No tenemos ángulo, ¿eh? Pues he decidido quedarme aquí atrás. Tenemos posible impacto. Bien, menos mal. Vale. Fantástico. Ya podemos irnos de este edificio. Aunque también tendría que haber mirado en los dos lados de la calle antes de cruzar. Me quedo vigilando ahí. Coche, mira a ver si hay alguien por aquí arriba. Y tendremos que reunirnos eventualmente dentro del ovni. Pero el ovni ese me da miedo. No sé qué puede haber. Aquí parece que está despejado. Puede que en este edificio haya alguien, pero no sé. Tú no te han controlado mentalmente al final. Pues avanza con el escudo. Dos puertas. El coche está a 8 de vida, ¿eh? Sí. No se puede curar el coche. Y sigo mandándolo ahí de paseo alegremente. Pero bueno. Gente, necesitamos reunirnos en el ovni. Hay dos puertas. Vamos a coger. ¡Hola! Tú no eres un civil. Creo que te voy a cegar porque no sé mis reacciones cómo van a estar. Puedo hacer varios disparos. Pero el impacto es 30%, pero 45% de bloquear. Buen fallo. Me voy. Tú. Mira para acá. Agacha la cabecita. Y dispárate con la pistola, pero no espero que acierte. Nunca lo haces. Por lo menos si te disparan a ti tienes el escudo. Posibilidad de fuego, amigo. Mala idea. Gente, tenemos que venir aquí a ayudar, ¿eh? Pensaba que aquí era un pasillo con dos puertas y ya está, pero también hay una antesala. ¡Ay, mi espalda me pica! Tienen granadas de cierto tipo. Hay que curarse. Además, creo que me han matado al escudo. Parece muerto. ¿Estás muerto? Está muerto. Vaya por Dios. Tienen granadas. Y yo no tengo botiquín aquí. Maldita sea. Sitios cerrados. Cúrate. Y no puedo irme de aquí. Ni cambiar de arma en este momento. Creo que me hacen falta más granadas en estas situaciones. O dejar que salgan. El escudo no sirve de nada si me tiran una granada y me disparan por el culo, claro. Gente, correr. Pero correr. Apretar el culo. Y mucho me temo que te voy a abandonar aquí, Olga Smirnova. Ahí te quedas. Primero, si nos alejamos, menos posibilidad de granada. Segundo, que le den. Hay posibilidad de que sobrevivas. Es verdad. Aún puede ocurrir. Gente, os hacéis falta por aquí. Pero ya. Me ha acobardado. Dejar de hacer cosas. ¿Quién tiene granadas? Olga, ¿tienes granadas? Porque se me ha ocurrido una idea muy chula. Deja esto en el suelo. Uh, tenemos el lanzamisiles de emergencia, pero... Aquí en la puerta he visto algo. A tomar por culo la granada. Me ha agachado sin querer. Bueno, no tengo disparos de reacción. Entra un cuadrado. Y agáchate. Y a verlas venir estamos. Gente, podéis apoyar. No me lo puedo creer. Y a lo mejor disparar a Olga en la espalda, que también es bueno. Maditos pasillos súper estrechos. Acércate todo lo que puedas. Hemos abierto la puerta, por lo menos. Ouch. Dejar de dispararme desde el rabillo del ojo. Vale. Aún podemos recuperar el botiquín. Y usarlo. Vas a ser tanque. A base de... Cobrar. Eso es todo lo que puedes hacer. Buen trabajo. Pero aparentemente pueden ver a través de aquí. ¿Por qué yo no puedo ver? ¡Hola! Son dos. 33 unidades de tiempo. Ah, mira el cadáver de... ¿Quién era? Pero podemos recuperar el escudo. Ah, Adrián era el que tenía el escudo. Vamos a editar a alguien más con escudo. Otra era el francotirador que tenemos ahí. O el lanzamisiles. Tengo granada. Aunque destruya material alienígena probablemente muy valioso. Por otra parte, no me gustaría morir. Buen fallo. 15 unidades de tiempo. Me quedarían 3 para dar un paso atrás. Un paso atrás no me vale de nada. Que le den... Gente. Vamos a entrar en fila india. Vamos a girarnos. Vamos a disparar una vez. Fallar. E irnos. ¿Qué os parece el plan? Los he visto mejores. Yo también. Vamos a entrar todos como payasos que salen de un coche diminuto. Menos mal. Alguien ha acertado. Entramos, fallamos y nos vamos. Y tú te han bloqueado el camino. Uh, hay otra entrada por el lado, ¿verdad? Buen trabajo. Javi, por descubrir entradas secretas misteriosas que aparte esto no eran entradas de ningún tipo. Buen trabajo. Eso es todo. Coche. ¿Qué estás? Hablando con el policía. Vamos a investigar un poco más, pero dudo que haya nada más por aquí. Brum, brum. Por lo menos no hay que ir salida. Pero aún así... Empieza a haber bajas. Empieza a haber daños colaterales ya. Adiós, como te llames. Se murió por fin la tía sin nombre. Desconocida. Que me curaba. Muy bien. Controla mentalmente. Qué asco. Sigamos con nuestro plan. Buenos días. Ouch. ¿Eso es una cobertura? Que le den. Me quedo aquí dentro. Muerte ya. De una vez. Gracias. Esto técnicamente es una cobertura. Mediana. Pero así metemos presión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mira, tú ya puedes participar. ¿Ves viniendo? ¿Coche? Sé libre. Basta por el campo tú solo. Ouch. Eso duele. Necesito una escopeta para las situaciones estas en las que tenemos que entrar al ovni. Y vamos de cerca. ¿Cuánta vida tenemos? 27. Tú tienes toda la vida. A ti te ha tocado. Por sorteo acercarte a este. ¿Y si puedes dispararle? Ya ni te digo. Agacha la cabeza por lo que pueda ocurrir. Darth Malgus. ¿Tú todavía vives? No por mucho más tiempo si seguimos así. Y era el último. Javi promocionado teniente porque has corrido mucho por fuera y no has hecho honestamente nada más. Perfecto. Buen trabajo. Bueno, sí. Mataste a uno. Smirnova murió por fin. Y a Adrián el escudo no le sirvió para tanto como nos gustaría. Pero bueno. Y no has revivido. Así que eso. Podría haber salido peor. No mucho más. Pero mira, 60.000 dineros nos llevamos. Habéis muerto pero nos habéis dado cuartos. Estar orgullosos por ello. Y aparte hemos conseguido nuevos objetos. Circüitería alienígena e impulsores direccionales. Investígalo absolutamente todo. Y por investigar quiero decir... No me deje investigar. No sé por qué. Porque necesito tener a un científico por lo menos disponible. Yo investigo cosas al azar. Ahora, investiga todo lo que puedas con un científico nada más. Luego ya los repartiré más. Arreglado. Para que no se queden pendientes. Buen trabajos. Solamente dos muertes. Podría haber sido peor. Podría haber habido crisalidas. Tenemos cosas. Tenemos instalaciones. Hay que desarrollar bastantes movidas ahora. Bien. Primero. Va a haber que contratar personal aquí. Contratar soldados. Por. Precisión. Por. Precisión. Vale. Contratar soldados. Por precisión. Hostias. No son muy buenos soldados. Ocho soldados. En principio. Cuando nos falte gente ya contrataremos más. Bienvenidos. Bienvenidos. Segundo. Vamos a tener que desarrollar navecitas. Vamos a pillar un cóndor. Vamos a comprar un cóndor otra vez. La otra nave la tenía que investigar, ¿verdad? Pues dos cóndor. Y no puedo comprar el transporte porque ahora me he quedado sin hangar. Y un par de hangares más. Un hangar más, perdona. Para dos cóndor. ¿Qué demonios? ¿Quién necesita coches rápidos? ¿Podemos tener coches que maten? Pues eso. Y aquí hacemos el transporte. Cinco días terminamos las cosas y ya por fin podemos utilizar esta base. Habrán venido los soldados. Las armaduras estarán más o menos desarrolladas. Seis días. Míralo. En cinco días prácticamente está todo hecho. Volvamos a casa. Drone ligero. Esto no es un ciberdisco. Esto era un drone ligero y los problemas que nos ha dado. Que se podrá investigar. Ovni mediano. El primero que por fin hemos... Podido entrar. Gracias a que no había estúpidas falsas crisálidas. Pero más peligrosas casi que las normales. Y tenemos que comprar un truncóptero. Ya lo sé. Pero cuando construyamos el hangar. Y el radar y eso para poder ver cosicas. No tenemos nuevas investigaciones, por cierto. No. El ovni grande no me ha desbloqueado más cosas. Bueno, mediano. Tú eres otro ovni mediano. Y no sé si mis interceptores están disponibles. Sí lo están. Le voy a bombardear. Yo no voy a volver a entrar ahí. Mis soldados están heridos aún. Si le conseguimos derrotar para empezar. Los alienígenas han comenzado el bombardeo aéreo de Brasilia. Esto es una misión de terror. Pero no llego tan lejos. Yo creo. Esto es malo. Las misiones de terror son chungas. Y me están atacando los brasileiros. Ya lo sé. Estas misiones son complicadas. Son defender... No hay ovnis. Pero hay que defender la ciudad, digamos. Y no sé si puedo llegar con el combustible que tenemos. Vamos a suponer que podemos hacerla. Primero. Tenemos que sustituir a nuestra gente. Al putincóptero. Felicidades habéis sido ascendidos. Y por suerte. Tengo más blindajes de chacal. Porque los estaba creando para los otros. Pero bueno. Supongo que podéis usarlos vosotros también. Hay gente herida. Para empezar. Toma un blindaje de chacal. Y te quedas sin unidades de tiempo. Mierda. No podrás curarte. Pero sí que te voy a poner una granada de humo. Por si acaso. Y toma. Lanza muchos misiles por ahí. Tú lo que no vas a poder es andar. Que te den. Te quedas con menos unidades de tiempo. Ala. 57 unidades de tiempo no está mal. Los hay que tienen menos. No te quejes. A tirar misiles por ahí a lo loco. ¿Sabes qué? ¿Quién necesita andar? 48 unidades de tiempo. Vale. La diferencia es demasiado extrema. La pistola está para emergencias. 51. No. Prefiero munición. Aunque casi nunca he tenido que recargar. Pero ya se dará el caso. Y me fastidiará no tener balas. Bien. Vamos a enviar. Cuando no sea de noche. OVNI a tomar por culo. Cuenta abajo. En medio del mar. Que le den. Enviemos al Putin cóptero. Pero no sé. Si tengo muchas esperanzas. De primero que llegue con la. Con el combustible que tiene. Pero bueno. Y viene otro OVNI mediano. Venga. OVNI medianos. Lo interceptaré cuando vuelvan a la base mi escuadrón. Y se recupere. No sea que ni de coña. Dale escolta al Putin. Creo que el Putin cóptero tiene combustible para llegar hasta aquí. Lo que no tienen combustible son estos. Para hacerle de escolta. Está demasiado lejos. Puede que nos intercepten. Y si nos interceptan la hemos cagado. Y tiene pinta de que se acerca peligrosamente hasta a mí. No. Lo bueno es que lucharemos de día. Lo malo es que es una misión de emergencia. Y esas siempre son complicadas. Tenemos soldados y aeronaves en Trumplandia. Fantástico. No puedo hacer nada con ellas ahora mismo. Porque no tengo mi radar. Cuando tenga la nave. Cuando tenga la nave. ¡Uh! He investigado los láseres grandes. Eso está bien. Y láseres de pulso. Ah, una torreta Viper. Son armas de vehículos. ¡Uh! El coche va a ser mejorado. Ninguna investigación nueva, pero tenemos cosas para fabricar. Dispersador láser. Esto es para... ¿Qué es? No lo sé. Tú inicia el proyecto. 60 días de trabajo. ¡Wow! Eventualmente. Primero hacemos rifles. Y casi tengo un rifle ya. Y el coche aparentemente se le podía poner directamente y ya está. Gente, sigamos. Espero que no os maten en medio del mar. Porque en medio del mar sí que nadie va a poder rescatar nada. Pero tenemos misión y hay gente herida. Eso está bien. ¡Casi llegamos! Nos hemos quedado un poquito así. ¡Bien! Hemos... Tenías que mandar un interceptor. Es que no era... No era una misión de emergencia. Era una misión aérea. De todas formas, mis vehículos aéreos no pueden llegar tan lejos. Los interceptores. Y si lo mando como escolta, no hubieran podido escoltarle porque no llegan tan lejos. Bueno. Darth Malgus sigue sobreviviendo. Nadie sabe cómo, pero ha sobrevivido a todas por ahora. A Javi también, a Monsi, Zork, Lobo Aureo y el coche. Creo que nos lo han quitado. De nuevo. Otra vez. ¡Bien! Estupendo. Maravilloso. Volvamos a casa a lamernos las heridas. No sé si tengo el coche o no tengo el coche. El bombardeo ha convertido a Brasil en ruinas. La nave alienígena ha retirado de su órbita. Muchas muertes. Muchas desapariciones. Políticos furiosos. ¡Uy! Se enfadan conmigo. ¡Ande, Kiosen! Por la negativa, Xenonauta a intervenir. Yo he intervenido. Hemos muerto varios. No sé quién. Pero alguien ha muerto. Alguien de los nuevos. Va a hacer falta contratar más soldados de nuevo. ¡Uy! Brasilia. Me tiene miedo. No. Brasilia no me quiere. ¿Qué hacer? ¡Bé! ¿Jairo ha muerto? Creo que me han quitado el coche. Creo que me han quitado a Jairo. Pero eventualmente, cuando tengamos a Trump, seguro que puede solucionar todas las cosas en América. Seguro. Está trabajando en ello a muerte. Para apaciguar a todo lo que tiene que ver con Sudamérica. Seguro que sí. Entonces, en ese caso, seguro que puedo enviar a la gente de verdad bien. Pero no sé mis bajas. ¿Quién tenemos? ¿Quién no tenemos? Hemos perdido gente. ¡Que el coche siga aquí! ¡Yu! Y tenemos láser de pulsos. El coche se vengará. ¡Jairo! Ha sobrevivido a nadie sabe cómo. Tienes suerte esta vez. Esta vez. Si no, te roban las crisálidas luego. Pero el láser de pulsos es gratuito y me parece injusto. Va a haber que contratar más gente aquí también. No sé tener soldados. Contratemos soldados. Precisión. Tú y tú. Y tú y tú. A tomar por saco. Tienen buena salud. No muy buenas unidades de tiempo, pero EA. La precisión no sé por qué sigo contando en ella si la gente no acierta ningún disparo. Pero un par de soldados más en Putinlandia. Hay que recargar gente a acompañar al coche. Y dentro de poco deberíamos tener centro médico, radar y hangar. Maravilloso. Ahora es cuando. Ahora es definitivamente cuando. Transportes. Tenemos avioncito. Y... Tarda 72 horas, maldita sea. No puedo cambiarle el nombre aún. Pronto podremos efectuar ya... Hacer cosas en la segunda base. Y mirar mi radar. Ahora puedo ver ovnis aquí. Seguro que están de fiesta en América porque nunca la he defendido hasta ahora. Así que tiene que haber ovnis ahí a casco, porro. Muy probablemente. Mientras tanto, el resto de mis naves... ¿Qué armas tienen? No tengo... Cosas... ¡Gatlin láser! ¡Hombre! Espérate un momentito. Que puede que pueda mejorar. Creo que los Gatlin me los han cambiado a láser de forma automática. ¡Ja! ¡Fantástico! Ok. ¿Puedo ver las estadísticas de los misiles? ¿Por ver qué tipo de misil es mejor? Bajaré genérico por ahora. ¿Se llama Truncóptero? ¿Todavía no? Porque no puedo cambiarle el nombre hasta que no lo fabriquen en 72 días. Y ahora... La pregunta es... La gente que está aquí... Si los quiero equipar... Los blindajes Jackal están en la otra base. Tengo que hacer una transferencia de blindajes. Y no sé cómo se hacía. Tendremos que ir al almacén. ¿Cómo transfiero armaduras de una base a otra? Porque... Que yo sepa... En el juego original se podía transferir. No sé si ahora se puede transferir o no transferir. Tenemos blindajes Jackal. Tenemos blindajes Jackal. Transferir. Quiero transferir 8 blindajes. Me cuesta 8000 de dinero. A Trumblandia. Eso es. Transferir. Tardarán 24 horas. Como me tardan 72 en crear la nave... No pierdo nada. Fantástico. Ya tenemos armaduras, gente. No os preocupéis. Eso me decía falta. Y luego habrá que transferir armas también. Voy a tener que fabricar bastantes más armas. En América utilizan armas de disparos. Lo de láseres... Nah. No es el estilo americano. ¿Quién necesita armas láseres teniendo balas de toda la vida? Pijo. ¿Tenemos ingenieros trabajando en las armas? Sí. Pero dentro de un día... Tendremos ya todos los blindajes Jackal creados. Así que... Podré... Empezar a desarrollar las armas ya mejor. Y fíjate que los rifles también dentro de un día están listos. Así que dentro de poco mejoras de inventario. Y los ovnis parece que se han tomado unas vacaciones. Tenemos transporte. Se refiere a... Las armaduras, ¿verdad? Efectivamente. Ocho blindajes Jackal. Magnífico. Ni coches ni nada. A lo loco. Ahora me falta... Que se desarrollen las armas. Y los blindajes, quiero decir. Tenemos tres ovnis muy pequeños. A por ellos todo el mundo. Tres contra tres. Venga. No tenéis huevos. Y no sé si no estoy preparado. Eh... Gente. Antes de nada. ¿Cómo van los desarrollos? Los blindajes están ya prá... De hecho deben estar ya. Pero aún no me lo han dicho que han terminado el último. ¿Y las armas de dispersión? La... Perdón. ¿Las armas láser? Veinte horas. Oh, wow. No. Ok. No tengo nada que ver con esto. Yo aquí no participo. Ellos pueden hacer... Que hagan lo que quieran esos... Tres ovnis. Medio y muy pequeño. Nope. Yo no... Yo no me voy a meter contra eso. Contra los pequeños, sí. Estamos en igualdad de condiciones. Contra uno mediano y dos pequeños... Anda y que le den. Ya tenemos los blindajes. Ahora es cuando puedo... Empezar a repartir a mis ingenieros. Bien. Carabinas láser. Me interesan. Pongamos a cinco. Armas de precisión. Pongamos a... Cuatro. Dispersador láser. Sí, ¿por qué no? A uno. Luego tengo que... Cuando complete los rifles ya puedo repartir más gente. La pistola. Anda y que le den a la pistola. No tengo ahora tío del escudo, así que... Vamos. No están en tierra. No están en tierra. ¿Por qué no me dejas seguir a esta tierra? Ala. Hundámoslos, pero que le den. Este es nuestro espacio aéreo. Pero no podemos hacer combate. Pero bueno. Los hemos hundido en el mar. En cuanto volvamos a la base, volvamos a por ese. Que le den. A por él directamente. Estamos en racha. Vamos, chicos. Vosotros podéis. Tenemos combustible. A tomar por saco. Uf, me han hundido un cóndor, pero bueno. Ahora sí podéis volver a la base. Bien. Tenemos misión en Putinlandia. En América todavía no podemos hacer nada. Es otra vez mediano. Se me ha ido el dedo. A tomar por culo. Por lo menos hacemos feliz a esa Europa. Que le den. Vamos a descansar de las misiones y vamos a organizar las bases. Y a ver cómo esto destruye el universo. O tres naves que nunca podré meterme contra ellas. Y espérate un momento. Tenemos el transporte todavía, ¿no? ¿Cuánto le falta al hangar? Catorce horas. Venga. Ya casi lo tenemos. Y las armas están casi a punto. Ah, mierda. Esto sí que es una misión de terror. Esto sí que es una misión de terror. Las había confundido. También hay bombardeos. Para Maribo. No tenemos... Ahora sí que tendría que enviar a mi nuevo ejército americano. Pero todavía no tienen avión para ir. Y a pie me parece que no quieren llegar para allá. Así que aún no puedo ir para esta misión de terror. Vale. Mentira. Podría ir con el putincóptero. Pero necesito esperar 17 horas. Podríamos hacer una alianza a Estados Unidos-Rusia que tanto le gustaría a Trump. Pero no podemos porque fastidiamos la nave. Y a los soldados que había dentro de ella. Pero bueno. O sea que no puedo ir. Hasta que no termine mi nave. OVNI Mediano. Vamos a enviar un par de Condors. Perdón. Estos Condors. Tengo que cambiarle el nombre para saber cuáles son americanos y cuáles no. Vamos chicos. Demostrad vuestra superioridad. Tenemos armas láser ahora. O sea que. Tal vez. Tenemos soldados en Putinlandia. Guay. Tenemos rifles. Magnífico. Ahora es cuando ya puede que empecemos a poder hacer algo. Ponme a un tío a hacer la pistola. Pero que tampoco se mate. Mientras tanto. Las carabinas tienen prioridad. El rifle de francotirador no me importaría. Y el dispersador tampoco. Así está más o menos repartido. La pistola si se crea. Pues mira que bien. Si no. Pues nada. Luego habrá que crear más armas láser. Tenemos más gente que necesita armas láser. Pero bueno. Y el dispersador creo que es arma pesada. Y tenemos un par de rifles que podríamos asignar. Pero... Mi Putin Coptero todavía tiene que esperar 10 horas. Así que todavía no equipo a la gente. Acabar con él. No me voy a esperar a que esté sobre tierra. Todavía no tengo el transporte en América. Así que... Mierda. Se me ha olvidado darle a autorresolver. ¡A por él! Puede que la fastidie. De hecho muy probablemente la voy a fastidiar. Atacarle con absolutamente todo. Salvo que esto quiera decir que no lo vais a utilizar. Esto significa que lo van a usar cuando está en rojo, que sí o que no. ¡Equivar! ¡Oh, Dios! Creo que he dicho que no disparen. Cuando está en rojo creo que es no... Quería haberle dado a autorresolver, pero no le he dado a autorresolver. ¡Buen trabajo, América! Vamos bien. 100% de ganar. Ahí está mi 100% de victoria. Yo qué sé. No voy a hacer eso nunca sin autorresolverlo. Creo que he desactivado las armas en lugar de activarlas. El ataque de terror en Paranimbo acabó con un ataque nuclear. Muchas muertes. Políticos furiosos. No podía enviar a mi gente. Porque hago cosas como esas en el aire. No me podéis dejar ir a los sitios. Destruyo mis naves. Ahora tenemos la aeronave. A buenas horas. Ahora podemos asignar aquí gente. Bien. Es hora de poner el nombre a los soldados. ¿Quién tenemos? ¿Quién quiere soldado en América? Y veamos sus estadísticas. Fortaleza. Tienes... Fortaleza también servía para lanzar explosivos lejos. ¿Quién tiene más fortaleza? Vamos a mirar. 63, ¿eh? 64, uh. Tú vas a llevar granadas de algún tipo. Especialista. No me parece mal. Ya está. Este lleva un poco del todo. Incluso puede ponerse la armadura por defecto. Arreglado. ¿Quién quiere ser este? Rápido. Pon a Chris... Y a mí. Te ha tocado. Chris Trump. Ahora. Siguiente. ¿Tú qué vas a hacer? Tú tienes bastante fortaleza. Relativamente buena precisión. Buenos reflejos. ¿Qué servían los reflejos? Esquivar, ¿eh? Uh, ya está. Asalto. Scout. ¿Qué es Scout? Nope. 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 Ni de coña. Asalto. Escopeta que te crió. Y sin lanzamisiles de emergencia. Pero puedes hasta curar. ¿Quién quiere ser esta? John Producción. John... Ya teníamos otro John. No va a caber. Oh, sí cabe. Ya está. Siguiente. Tú vas a ser... Valor. Ok. ¿Quién tiene más valor de los que quedan? Tú. Tío del escudo. Y sin movilidad ninguna. Aunque tenga menos unidades de tiempo, tiene el escudo. Va a ir avanzando con el escudo y va a hacer poco más. Así que me vale tal y como está. Podría quitarle el botiquín. Y que siempre vaya en primera línea. Así tiene unidades de tiempo. Arreglado. ¿Quién más? Chris está diciendo que es el afroamericano y por eso va a morir el primero. Ah, es lo que tiene. Es una película de miedo. Es la coña. Siempre muere el primero. Pero... ¿Power? ¿Power Blade no está? ¿Tenía soldado? Da igual. Ahora va a ser el nuevo tío. Eh, Amon, si quieres volver a ser el tío del escudo. O no. O esta vez ya no. Sabes que quieres. Tú no... Un momento, Amon. Si tú no eras el tío del escudo que ya murió. ¡Era Adrián! Le ha tocado de nuevo. Ahora es... Adrián Trump. Americano, aunque tiene cara de ruso. Pero bueno. Adrián, vuelvas a ser el tío del escudo. Aunque parezcas ruso. Porque tiene cara de ruso las cosas como son. Has vuelto con el escudo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te he puesto armadura, ¿no? Sí. Siguiente. Tú vas a ser tío con rifle normal, me parece. Depende. ¿Quién tiene más precisión? El que tenga más precisión de los que quedan... Va a ser Franco. Y vas a ser tú. Franco tirador. Tienes demasiado peso. Como vas a ir de lejos la granada no creo que te sirva. Arreglado. Darth Malgus, tú ya tienes. Tú sigues vivo. Tú no puedes tener más soldados. Tú sigues vivo y no has muerto todavía. No te mereces más soldados. Power murió el primer día. De fuego, amigo. Nuevo soldado. Como son trampa ahora, ya no pasa nada. No le he repuesto a ningún a Putin por manía, ¿verdad? Vale. ¿Quién nos faltan? Gente que no destacan demasiado en nada. 57 precisiones decente. Este tío se va a quedar como tío de rifle y a tomar por saco. Y si alguien tiene bastante fortaleza... De hecho, no. ¿Sabes qué? Van a ser armas pesadas. Armas pesadas. Me parece bien. No movilidad. Eres armas pesadas. No necesitas movilidad. ¿Quién quiere ser este tío? A estos vamos a intentar organizarles un poco. No tiene mucha salud, pero bueno. Falta alguien que no tenga nombre. Ponte a ti mismo. De eso nada. Yo quiero mataros a vosotros. No morirme yo. Si no los dejo con nombre... Espérate. ¿Puedo cancelar el nombre? Sí. Mason Thomas. Si no queda nadie... Trump. Perfecto. ¿Quién me falta? Harrison Webb. Trump. Yo no sabés renombrar. Harrison. Y este va a ser... Este sí que va a ser genérico de narices. Genérico eres, genérico te quedas. Toma un blindaje chacal y creo que a alguien no se lo he puesto. ¿Tienes unidades de tiempo? Vale. Toma Jansen. Tío, genérico. ¿A quién le importa? Y genérico igualmente. Tiene bastante fortaleza. A lo mejor lo puede hacer más pesadas, pero necesito gente con rifle y tal. No está mal de precisión. Más de 50... No es mucho más de 50, pero oye. Y a alguien, sin duda, se me ha olvidado ponerle algún blindaje de chacal. ¿Y podríamos poner un lanzamisiles de emergencia? ¿Podría poner alguien... ¿Sabes qué? Cambio de planes. Tío de misiles. Aunque tío de misiles no tenía ya en este grupo, no. Toma tío de misiles. Fantástico. Un poco menos de unidades de tiempo, no importa. Está bien como está. Y a alguien se me ha olvidado ponerle la armadura. Ah, porque es que a este no le he personalizado aún. Poca fortaleza. No está mal de salud. Precisión como el culo. Genérico como tú solo. Y... Tienes muchas armadas tú. Así. Poco más puedo hacerle. Alexander Trump. Si falta alguien, luego se puede cambiarle el nombre a alguien. Ya tenemos gente. Y ahora todos... A Charlie 2. Quietos, paraos. Que se me había olvidado. Eh... Ay, no. ¿Cómo es el... Va. Trancóptero. Ahora sí. A la nave. Listo. Y si puede ser... Al del escudo. Lo llevamos delante y todos detrás. Y tú delante también. Vas a tener que ir delante porque tienes que ser el primero en morir. Nada más que por decirlo. Así que eso. El Air Force One. O el... Sí. Nah. Es el jet privado de Donald Trump. Y nada más que por hablar tendrás que ir delante también. Así que eso. Felicidades. Vamos para allá. Tengo que intentar llevar la del escudo con... El de... Con el del escudo con la de la escopeta. Bien. Eh... No había misión que hacer, ¿verdad? No. Pues ya está. Me falta alguna investigación por reasignar científicos. Míralo. Me faltaba... El elerio tiene que ser importante. Vamos a poner científicos ahí. Armas aturdidoras... Cuesta. Que le den. Circüitería alienígena. También es difícil de investigar. Impulsores direccionales. Que le den. El elerio seguro que me activa nuevas cosas que investigar. En cuanto llegue, excelente. Así se queda. Seis. Y pongamos armas aturdidoras. Un par de científicos en cada cosa. Y aquí cinco. Las armas aturdidoras va a costar investigarlas. Ya está. Investigaciones puestas que se me había olvidado. Y seguro que llevo un tiempo así. Nada. Podemos continuar. Tenemos cosas operativas. Eso es bueno. Tenemos que volver a equipar a nuestros soldados en Putinlandia. Y habrá que renombrarlos también, supongo. ¿Nadie más murió que vuelva a querer a su soldado? Y esta vez intentaré no sacrificar a mis aviones. ¿Tú estás vivo, Amonsi? No tardarás en volverte a morir. Puede que tengamos que reasignar los roles. Wow. Sin novedad en el frente. Tenemos el definitivamente no Elerio. Maravilloso. Fabricación de aleación alienígena y explosivos de Elerio. Alenio. Eso me interesa. Fabricación de aleaciones alienígenas puede ser mejores armaduras. Fuera y fuera. Y aquí. Quiero esto... Tiene prioridad para mí. Cosas que explotan. Y aleaciones que sean escudos. Me parece interesante. Cosas que explotan es siempre bueno. Tenemos unos ni medio. Ahí está. Ahí arriba. A por él. Si mando a Foxtrot y al Cóndor solamente a lo mejor puedo hacerlo. Nah. Que le den todos a por él. Salvo que... Vale. Este está en América. Muy bien, gente. Esta vez vamos a autoresolver las cosas. Podemos hacerlo. Tenemos poca salud. Podemos hacerlo. Viene una oleada de ovnis pequeñitos. Eh, que vayan a su rollo. ¿Quién le importa? Tenemos un mediano. No deberíamos. Estos son el otro grupo que está en América. O sea, en Rusia. Autoresolver. Tenía que haberme esperado que estuviera en tierra. Da igual. Volver a la base. Tengo que estar más atento a esas cosas. Pero es que se estaba yendo ahí al polo norte. Que le den. Ok. Vamos a no hacer eso. Chicos. Meteros contra los ovnis pequeños. Contra esos a lo mejor podéis. Atá por ellos. ¿Ves qué bien? Volvamos a la base. Por lo menos hemos echado el día. Pero el ovni mediano nos pega una paliza. Pero el caso es que no misiones. Y no misiones no es bueno. A ver si esta vez nos reparamos entero bien. Tenemos que capturar un alienígena vivo y no tengo las armas aturdidoras aún. Tengo que investigarlas guay. Tenemos un ovni medio con dos pequeños. Que hagan lo que quieran. Ah, por los pequeños sin embargo sí que podemos ir. Abusemos. Y si podemos matarlos en tierra. Mejor que mejor. Pero es que no me dejan. Esperarme a que lleguen a tierra. Y no lo entiendo. No sé por qué no me dejan esperarme. Con otros ovnis sí que me dejan esperarme a que vengan a tierra. Pero con los pequeños parece que no. Es porque me atacan ellos a mí. Ah. Porque son cazas tal vez. Si fueran pequeños en lugar de muy pequeños. A lo mejor sí que podría esperar a que fueran a tierra. Tenemos un ovni medio. Vamos a tener que interceptarlo. Chicos, hemos salido perfectos de la misión anterior. A por él. A por este sí. A por este no. Pero a por este sí. Uh, se van a juntar, ¿no? Esta vez sí. Tenemos misión, gente. Y eso quiere decir que tenemos que hacer cambios. Por fin. Bien. Tenemos gente sin asignar a casco, porro. Porque... No sé por qué están sin asignar. Pero bueno. He perdido blindajes chacal. He perdido blindajes. He perdido blindajes. Debido a la muerte cuando me hundieron la nave, creo. ¿Eso es malo? A ver. Darth Malgus. Puede que tengamos que reasignarte el rol. Tienes buena precisión. De hecho, puede que seas el que tengas... No eres el que más precisión tienes. Javi tiene más precisión. Javi puede que lo ascienda a francotirador. Y a Monsi también no va mal. Vale. Vosotros dos os quedáis con los rifles. A Monsi... Perdón. Javi se va a quedar el... Se va a volver francotirador. Ha dievolucionado a francotirador. Y como vas a ir de lejos, mucho me temo que te quedas sin armadura. Al putincóptero. A Monsi. Se ha tocado rifle. Tenemos... Tenemos también una carabina láser. Así que la carabina puede ser para alguien también. Rifle. 45 de daño en contra de... 30 de daño. Es una mejora. Tomo un rifle láser. Y dos cacharros de estos. Quita. Tomo una armadura. Mucha gente no tiene nombre. Ahora tenemos que... Poner nombres. Y así te quedas. Al putincóptero. ¿Quién más? Tenemos gente sin nombre aquí también. Y también con el mismo bigote que le han copiado a Zork. ¿Qué ha ocurrido con tu inventario? ¿Qué ha ocurrido con tu inventario? ¿Qué ha ocurrido con tu inventario, por amor de Dios? Te pones esto. Otra más. Y... Fuera la de humo. Te quedas con cegadora. Que nunca las uso, pero bueno. Vale. Al putincóptero. Me faltan dos armaduras chacal para alguien Zork Ok Tú eras antiguo francotirador Pero solo tienes 63 de precisión Te vamos a cambiar Como tienes cierta antigüedad Puede que te ponga una carabina Las carabinas es en plan SMG Técnicamente tu rol debería ser scout A lo mejor Con movilidad y eso Tienes buenas unidades de tiempo Pero en lugar de esto una carabina Que es como un rifle pero con menos daño Y más ligero se supone Si me quiere mostrar las estadísticas esto Carabina láser ¿No? EA ¿De por ahí no tienes soldado? Bueno Y esto fuera de aquí Puede que tenga que quitar granadas por el peso Y el blindaje La C4 tampoco la uso En realidad Listo Al putincóptero Vale Tenemos loco con el lanzagranadas Y sin movilidad Al putincóptero Lobo aureo Lobo aureo No tienes armas Pero tienes lanzamisiles Tampoco usabas armas convencionales Bien Y aquí tenemos gente nueva De por ahí estuvo un soldado Que murió en la primera misión El otro día Puedes volver a ser O ruso o americano ¿Qué prefieres? Pero los americanos Tendremos que Tengo varios sin nombre ¿Qué prefieres? ¿O quieres copiarle el bigote al Zork? Ok, un momento Tenemos solamente un hueco más En el putincóptero Así que podemos elegir En el mejor de los soldados Que tengamos aquí Americano Vale Tenemos un ruso más ¿Quién quiere ser ruso? ¿Y cuál es el que tiene más puntería? 54 63 Le ha tocado el Nicolai Y este Armas normales Este no va a llevar nada especial Así que Con las estadísticas que tiene Fortaleza 51 Un tío con armas pesadas Pero las armas pesadas No me gustan ¿Sabes qué? Fusilero normal Así vamos bien Así te quedas Entonces sí que tenemos Todos armadura Pensaba que no Quítate una ronda de granadas Recupera una granada más Y listo ¿Quién quiere ser este? ¿Alguien? Uno con escopeta Tendría que tener movilidad El que tenga más unidades de tiempo Espérate un momento Espérate un momento Eso es una posibilidad A lo mejor no te pongo el blindaje A ti ¿Quién tiene más unidades de tiempo? Y más reflejos Sobre todo 59 52 Interesante 58 62 Asalto No tenemos asalto Ahora podemos tener un asalto Pero ahora Hemos perdido al tío del escudo Creo que estamos sin escudo Interesante asalto Luego tengo que ver Si hay escopetas láser Que imagino que sí Pero por ahora Escopeta convencional No me parece mal Puedo equiparle todo ¿Quién? Va a ser este Nuestro nuevo soldado Crisos Azas ¿Nadie? Le pongo genérico Y pongo adeporaisen Los americanos Cris Pero Crisos Es El sistema operativo Putin Estos son Putin Importante Al Putin Coptero El resto se quedan sin nombre Y sin nada Que les den Vamos a comprobar que el Putin Coptero Está equipado con gente Con armaduras Ajá Siempre hay alguien Javi ¿Por qué te has quitado la armadura? De hecho Te puse de francotirador Lo acabo de hacer además ¿No? Toma armadura Tienes peso Tienes guay Fantástico ¿Quieres un lanzamisiles de emergencia? Casi Francotirador con lanzamisiles de emergencia Ante la duda Y todos tienen armadura Vale Bien Menos mal No tenemos el francotirador láser Lo estamos desarrollando Todavía no lo tengo Que es este de aquí Este debe ser la escopeta Ametralladora No Es una ametralladora pesada ¿No hay escopeta láser? Qué lástima Supongo que las carabinas Funcionan un poco como escopeta Ocupan la misma Las carabinas Las han puesto como las escopetas Tres perdigones por disparo Las carabinas son escopetas Así que al que le he puesto la carabina aquí Que te he puesto de scout Eres un poco más de escopeta Aunque no tienes muchos reflejos Pero buenas unidades de tiempo La carabina la han puesto como si fuera escopeta Dicen que dispara tres perdigones Así que eso Potencial de daño muy elevado Le han puesto 38 por 3 Ya ¿Por qué no? Tenemos dos escopeteros Técnicamente Y ninguno con escudo Va Luego cuando tengamos la pistola láser Pondremos escudo Pero tenemos a la gente lista Maravilloso Y teníamos misión que hacer ¿No? Para eso os he equipado Ok Tenemos un problema Punto número 1 Es de noche Punto número 2 En el trayecto Hay un ovni muy grande Vamos a esperar a que se haga de día Y si puede ser que desaparezca Ese puñetero ovni Vamos a suponer que ese ovni No nos va a interceptar A por ellos chicos Y mientras me voy a América A ponerle nombre al soldado ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tomás no era nadie ¿Verdad? Tomás no es ninguno De nosotros ¿Verdad? Madreta sea No les tenía que haber puesto Trump ya a todos Creo que Tomás no es nadie Toma misiles Ah, toma por saco Ya está Con la cara de más genérico que había Fantástico Podemos volver a la aventura De matar a lo que quiera Lugar de choque ese Ovni no vengas a por mí Porque no tengo escolta Ovni no vengas a por mí El ovni ha aterrizado Cuando están en verde Significa que han aterrizado Eso es un problema Los ovnis aterrizados Tienen más soldados Y además Es un ovni mediano Y dos muy pequeños Yo no voy a ir para allá Eso es un suicidio Me voy al lugar de choque Estoy más tranquilo Pero a lo mejor Podemos 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 interceptarles Cuando están en el suelo O algo Pero mejor que no Vamos aquí tranquilamente Sin que se den cuenta Los de al lado Los vecinos Misión A por ellos Que es lo peor Que es lo peor que puede pasar Seguramente nada malo Tenemos coche Y tenemos coche con láser Tenemos mucho láser Y hemos reorganizado el equipo Pero hemos perdido nuestro escudo Y justo aquí No hay nada Porque es la pared Oh no Los árboles no me gustan Demasiadas Zonas En las que no puedo Disparar bien Por los árboles Chicos Vamos a colismear Los árboles Me tapan muchísima visión Y no veo nada Eh Deja de moverte Le da al botón derecho No al izquierdo Bueno ya da igual Thor Vas a morir para empezar Adiós a tu bigote Que lo sepas Necesito visibilidad Por algún lado estarán Deja de intentar ir A sitios tan raros Juego Protejámonos con el coche Que si le disparan a él Me importa menos Aunque el coche es Jairo Y también lo pueden matar Oh no El Yeti Nos ha aparecido El bicho del pantano ¿Qué eres tú? Ojalá pudiera ver El nombre de Ha sido un acto reflejo No me lo tengas en cuenta Eh Buen trabajo Recarga No puedo en el mismo Turno Bueno Por lo menos Le ha estado fresquísimo Y aquí tenemos Otro alien seguro Vamos a reservarnos Disparos normales Wow No tengo movilidad Si quiero disparar Tú tienes que morir Ok Láser explota Y hay otro bicho Del pantano ahí No parece haberle acertado Pero le hemos inquietado Esto es el rifle normal Maldita visibilidad Esto debería tener cierto rango Esta es la escopeta Entre comillas ¿Dónde está mi francotirador? Te ha tocado Estúpida piedra Si me agacho A lo mejor Tengo mejores probabilidades 20% Si apuntamos 20% Creo que no estoy Disparando bien Creo que no estoy Utilizando los disparos Que se supone Que tengo que utilizar ¿De qué forma Cambio el disparo De verdad? Porque yo creo Que estoy haciendo siempre Disparos Los más rápidos Posibles Sin apuntar Y por eso fallo tanto Pensaba que Con lo de reservar Unidades de tiempo Podría Decirles que hagan Ese disparo Pero solo va a gastar 24 unidades de tiempo Esto no es un disparo Apuntado ¿Cómo le digo Al personaje Por amor de Dios Hazme un disparo Apuntado Creo que fallo En eso Opciones Alternar Modo de disparo Pero eso es Entre armas Automáticas Y Semi-automáticas No lo veo Botón derecho Cuando estás Vale Ya lo han dicho En el chat Botón derecho No he estado Haciendo ningún Disparo Nunca jamás Apuntado Y por eso He fallado Más que un tonto Los disparos Disparo apuntado Y aún así Fallamos Era un 55% Vale Pero por lo menos Eso me quita Una duda Por eso Hemos fallado Tanto Tienes Tienes Suficiente Para hacer Varios Disparos Eso de ahí Me molesta En medio El misil Ya lo hemos hecho ¿No me dejan Recargar en el mismo turno? ¿Cuánto me cuesta Recargar? Bien Esa es una mecánica Que ojalá hubiera Sabido antes Vamos a reservar Unidades de tiempo Como para hacer Un disparo Apuntado También Hasta donde Me puedo mover La piedra Seguramente Me vuelva a fastidiar O el árbol No Fantástico Puedo hacer Un disparo Apuntado 64% Por lo menos Si matamos A uno De los dos Bien Es un buen Disparo Láser Y ahora Esto es Bueno Inquietante Por lo menos Disparemos rápido Dos veces Que me da Para hacer dos disparos Buenos días Caballero Tengo Dos disparos Normales Son escopetazos Sin duda La carabina Hay un ciberdisco De esos pequeñicos También Un dron Buena escopeta Has cobrado un poco Pero buena escopeta Aquí te quedas Ok Saber Saber disparar De distintas formas Era importante ¿Quién lo iba a suponer? Y este es otro tonto Con escopeta Pues YOLO Para allá Cerca Somos un poco suicidas Con este grupo Somos rusos Trabajamos De aquella manera Se nos pasará Bebiendo bosca ¿Tienes botiquín? Bueno es saberlo Porque te va a hacer falta Y vamos a vigilar Por aquí Con el del lanzamisiles Que no va a poder hacer Nada más ¿Alguien no se ha movido? ¿Qué haces aquí dentro aún? ¿Por qué no te saqué? No te vi Vamos a ver Porque hay gente Por ahí arriba Pero he matado Los bichos del pantano Me siento orgulloso Y si me quedo encima Puedo ver Qué clase de enemigos son Qué nombre tienen En realidad Uh Sabes correr Pues corre Darth Malgus Quería escurrir el bulto Y quedarse ahí En el coche Tranquilito Pero va a ser que no Vamos a venir para acá No puedo hacer disparos De reacción Pero bueno Ouch Oye ya vale Disparar Hay dos drones por allí Vamos a Recargar el misil Y puede que Dispararlo en pánico De nuevo otra vez Coche Necesito visibilidad Otro bicho del pantano Ahí ¿Será posible? Aunque sea Vendría a inquietar El ovni está por aquí Por eso me han disparado No Me toquen las narices Que estoy muy loco Menos mal que no te puedo disparar Celebrarlo Ahí están los El disco Por lo menos Vale Tengo alguna forma De hacer disparos De reacción Con mis escopetas En contra de esto Me está bajando la vida Así que va a hacer falta Curarse Perfectísimo Mentira Pero creo que me han quitado La vida máxima Que puedo tener Y no me puedo volver A equipar la carabina Este turno Ni puedo hacer nada más Este turno Reza Lo que sepas Muy lejos Para disparar Me puedo quedar aquí En guardia Pero no vamos a hacer nada Y vosotros Podéis golismear Que hay por aquí adelante Pero aquí habrá gente Hemos recibido algún disparo De aquí Aunque a lo mejor Fue este de aquí Pero lo dudo Agáchate Y si ves a ese Le disparas Que tienes Para hacer un disparo De reacción Por lo menos No parece que haya Control mental En esta partida Tenemos fusil normal Tal vez podamos Darle al bicho Del pantano Y puedo apuntar No me lo puedo creer Vale Que se vaya caliente A casa Y mi rifle De francotirador Que todavía no es láser Pero eventualmente Lo será Necesita 41 unidades De tiempo Ahora si no veo A este Lo dejo parado Y si Se mueve Alguien dentro A lo mejor Puedo dispararle Al disco Y probablemente Acertarle al compañero Sin querer Así que todo Ventajas Y mientras tanto Puedo seguir lanzando Misiles de forma aleatoria No porque no me puedo mover Pues eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos 15 de vida No me preocupa mucho Ahí hay dos discos Dos drones Se están ganando Un disparo láser Muy interesante Pero El resto de mi gente Nah Puedo acertar con mi gente Ahora tenemos Alcance 56 Para un disparo normal Ahí te lo llevas puesto Voy a acercarme Al disco Por si podemos hacer Un disparo de reacción Con la escopeta 17 unidades de tiempo Me puedo permitírmelo Y Podemos volver a intentar Perdón No puedes curarte más A ti mismo No Te has curado Todo lo que podías Las escopetas Van a ser buenas Para entrar al ovni Aún queda otro Drone por allí Pero bueno Volvamos a hacer esto Disparos apuntados 88% de precisión No me lo puedo creer Es como otro Es un juego distinto Se ha convertido esto Es acojonante Pero cierto Tú te vas a quedar en guardia Aquí estás estupendamente bien Y vamos a acercarnos al ovni Porque por ahí hay cosas Maldita sea Es una cosa que tenía Que haber sabido Cambia el juego bastante Sabiendo apuntar Y disparar Acojonante Francotirador ¿Qué he hecho contigo? Tú estás aquí bien Tú estás con los misiles Jugando Pues Puede Estoy tentado A abrir la puerta De un misilazo Pero mejor me espero Y les doy la bienvenida Después Tú estás vigilando La puerta Ahí estás bien Y Por si acaso Habría que vigilar Un poco arriba Tío de la escopeta Número 2 Estás esperando En reacción Y Frank ¿Dónde está Mi francotirador? Aquí estás escondido Maldita sea No te veía Podríamos intentar Vigilar a esos Con 24 unidades de tiempo Al dron que queda por allí Pero creo que eso es Más o menos Todo lo que puedo hacer Voy a venir para acá Vamos a dar apoyo moral Y por allí resopla Voy a matarlo Con el tío del escudo De la escopeta Quiero decir ¿Por qué no? Uh, que fallo Aún tengo disparos Como iba diciendo Tomar por culo El dron Y mientras el coche Se va a ir a ver mundo A ver si hay más alienígenas Por aquí arriba El resto nos vamos a reunir Por abajo En cuanto podamos Vale Vamos a explorar Con el de los misiles ¿Por qué no? Pero quita una barbaridad El coche ahora Un paseo Por el bosque Vale Por ahí no puedo pasar Acerquémonos con escopetas Disparo de reacción 18 unidades de tiempo 21 más Girarme Perfecto Que alguien saca por la puerta Tengo una cosa que decirle Mientras este sigue vigilando Pero vamos a ponerlo por aquí Vigilar la puerta Ahora tú vas a ocupar La posición que antiguamente Ocupaba el otro También con el fusil Menos visibilidad Pero bueno Y mi francotirador Mi francotirador Seguramente se quede En la piedra esta Después cambiarán posiciones Llevaré a los dos De la escopeta adelante Cuando pueda moverse Todos se han movido Están reaccionando Vamos Hay alguien ahí abajo Oh no Mi escopeta ¿Cómo no lo ha visto nadie? Vale Tú la parte buena Es que vas a escoger Una escopeta del suelo Mejor que la que tenías Pero ahí hay alguien ¿Quién era el de la escopeta? Era Zork Me parece Lo han matado así En un momento Tenía menos vida ya Y tuvo que curarse Pero te deja con menos vida Para empezar Ok ¿Por qué estamos ciegos Y no hemos visto Lo que había aquí abajo? ¿Qué hacías ahí escondido? Mangurrián Tengo unidades de tiempo Tengo 48 Gastemos 30 Y luego podemos movernos O puede reaccionar él Y dispararme Que esa es otra posibilidad Que siempre existe No, ¿verdad? No va a funcionar Pero esto tal vez Yo tengo misiles Y quiero gastarlos Ay, porque no tengo Unidades de tiempo Que si no estarías ardiendo Ahora mismo Vigilar esta zona Como bien podáis Pero hay un bicho Del pantano Por ahí Que quiere comernos Coche Sigue explorando Por aquí arriba Que no me fío Que no haya más gente Había asumido Que no había más gente Por ahí Y no me funcionó Y a ver si le dispara Al coche En lugar de a mí No se ha movido Qué perra Pues a mí no me tontean Disparo libre A cargarnos el bosque Se ha oído un ruido Algo le ha pegado Ah, te habías movido Qué tío Qué desgraciado Tengo que curarme Con Darth Malgus Que ha cobrado Pero esto de regalo Invita a la casa No había nadie Dentro del OVNI Lo que pasa Es que a lo mejor He perdido mi arma Láser Por no cogerla Con nadie No estoy seguro Zork Ha muerto Adiós Escopeta guay La parte buena Grisos Genérico Ha conseguido La escopeta nueva Se han matado Miserablemente Un tío Que estaba Escondido En el bosque Ahí Los estúpidos Yetis Es lo que tienes Los Los Bifoots Les gusta esconderse En el bosque Y aparecer Nada más que En fotografías Borrosas Y son difíciles De ver El bigote No te ha servido Para parar las balas Me temo Pero las almas Láser Las hemos sacado A pasear Y han dado Un resultado Decente Esos enemigos Tenían pinta De tener Bastante vida Así que a lo mejor Puede que nos Enfrentemos A Crisálidas No estoy Tan seguro Yo de eso Pero Y algún día Les venzamos Pero tenemos Nuevos cadáveres Que podrán ser Investigados Así que tu muerte No ha sido en vano Aunque un poco Si Y el ovni Ese sigue dando Veltas por ahí Dejémoslo A su rollo Y hemos aprendido A apuntar Fíjate que cosas Apuntar es útil A veces acierta Disparos Wow Hemos perdido América Central Entera Que hubiera Una misión De terror ahí No ha sido bueno Creo que las misiones De terror Son lo que hacen Que puedas perder Regiones De financiación Y no sé Honestamente Cómo Y han bajado Bastante dinero Muchas regiones Lo estoy haciendo mal Tendría que tener A lo mejor Más naves Tendría que haber Invertido mi dinero Al principio A lo mejor Más En más personal Y más naves Y hacer muchas más Misiones De las que he hecho Sobre todo Tenía que haber ido A la misión de terror Adiós México Pero no solamente México También Brasil Yo creo Están cabreados conmigo Porque nunca les hago caso No Solo parte de Brasil La otra parte Todavía me sigue Haciendo caso Han dividido Tres regiones Para América África África 2 Oriente Medio Toda Rusia Y eso Indochina Europa Y Australia En Australia Sí que pasamos De ellos Como de la mierda Es que están muy lejos Míralos ¿Quién va a ir para allá? No sé Pero yo no Ea Adiós México Eso significa Que por lo menos No tengo que hacer Misiones ahí Este mes Me han pagado Muy muy poco Y hemos tenido Un gasto importante Con el parque De atracciones De Donald Trump Así que eso Para poder enviar Soldados a morir Por ahí Y aún no los hemos podido Enviar a ninguna parte Tenemos rifle de francotirador Láser Eso es bueno Lo cual quiere decir Que los ingenieros Pueden hacer otras cosas Como por ejemplo Ahora Sí No me dejaban Un poco más De todo esto Quiero esas carabinas Las escopetas Láseres son buenas No tan buenas Pero son buenas Y probablemente Probablemente nada No puedo Investigar más cosas Podría Voy a crear un par De rifles más Tres rifles más Y enviaré Un par de ellos A América También se merecen Algunas armas láser No muchas Pero alguna Enviaré una escopeta Y un par de rifles A América Que puedan hacer Algo Y entonces Le ponemos 60 días La pistola No es mi prioridad 40 días Les enviamos Rifles A los otros Que se las apañen Como puedan Pero regular Son robots Estos tíos Era todo un engaño Del gobierno Lo sabía Andron Se llaman Que no Andromedon Andron Los bichos del pantano Los muslos del pantano Que le den Es mi canon Tenemos carabinas láser finalizadas Así que Hacer rifles Así que va a haber Que reestructurar De nuevo El avión O el helicóptero Una vez que tengamos Que volver a atacar Por ahora Sigamos buscando aliens Aún da tiempo Aún da tiempo Aún da tiempo Hacer una misión Zika más OVNI pequeño Que no muy pequeño Estos Si que podré Esperarme A que vengan a tierra Solo es un OVNI pequeño Con interceptarlo Con un cóndor Me vale ¿Verdad? Voy a mandar también El fostro Por si acaso Pero esta vez Enviaré al otro cóndor De ayuda OVNI mediano Si que le den Otro OVNI mediano Jope Hemos creado La nueva base A lo mejor muy tarde Y tenemos un problema No me puedo meter Contra eso Ni de coña Y en América Se van a seguir cabreando Supongo que estamos Sobre tierra Pero no me dejan verlo A por él Estábamos en tierra Vale Nada más que los rusos Van a ver acción Pero Tenemos un problemita Hay gente herida Y gente sin armas Y gente muerta Y eso Pero vamos Hay que organizarse Este rifle Ha dado buenos resultados Tienes Menos salud De la normal Pero vas a tener que ir A la batalla Mucho me temo Pero tanto una medalla Orden al valor 5 unidades En combate Buen trabajo Darth Malgus Tú vas a seguir Hasta que acabes Inevitablemente muerto Para empezar Ya tienes menos vida De la normal Pero tenemos A un soldado menos Tú vas bien Tenemos un rifle De francotirador Láser Así que Javi Tómalo Felicidades Puedes disparar Ligeramente más láser Que antes Pero el arma Pesa un poquito más Te vas a quedar Sin lanzamisiles De emergencia Por mucho que me pese Tenemos a uno En el equipo Que usa lanzamisiles El mismo Tampoco podemos estar Intentando tocar Harto los palos Basta ya Pero a cambio Te vas a llevar Una segunda granada De humo Creo que el humo Debería utilizarlo más Y hace que Protege a las unidades Y no lo estoy usando Tendría que usar más humo Siguiente Puede que cambie Tú estás perfectamente Bien equipado Tú tienes muchos misiles Y eso siempre es bueno Mi pistola Láser todavía no la tengo ¿No? Todavía no Ahora Crisos Es genérico Pero se ha ganado Una carabina Y tú estás herido De nuevo Vale Nos falta una persona Podemos poner a un tío De escudo Yo creo Tenemos Un nuevo soldado Para asignar No Pero es que el escudo Tampoco me ha servido de tanto Creo que otro Otro tío con Escopeta Podría servirnos Buena salud Buenos reflejos Pocas unidades de tiempo Buenas unidades de tiempo Bastante fortaleza Y salud Pero es que el bigote Viste mucho Pocas unidades de tiempo Es lo malo Para acercarme Y escopetear Voy a poner a esta El bigote acabo matando a Thor Pero es que quería Volver a poner el del bigote Y a lo mejor ponerle Thor 2 Y ponerle otra escopeta Que peso tenemos 2 Tía con escopeta va a ser Rory Matsuda Por cierto Vas a hacer Asalto también Quiero probar 2 escopetas Porque los ovnis Entrar dentro Hay mucha fiesta Y con la escopeta Se alivia bastante la tensión Blindaje chacal Podríamos Pasar de tantas granadas A lo mejor Pero si puedes ponértelas ¿Por qué no? ¿Quién quiere ser esta? Segunda tía con escopeta Que va a ir al putincóptero El bigote es peligroso Lo sé Los carga el diablo ¿Quién quiere ser El segundo asalto? ¿Zork? ¿Quiere ser Thor? De repente una tía Con escopeta Que puede que muera también Aunque no tenga bigote Zork 2 pero con números romanos Putin Ala Arreglado Has cambiado de sexo Un pequeño accidente En el campo de batalla Que ha resultado En cambio de sexo De vez en cuando ocurre No es la primera vez Que nos pasa Ya está Ya tenemos gente Tenemos A Darth Malgus herido Pero Darth Malgus Ha sobrevivido a todo Se ha caído el avión En el que iba montado Dos veces Y ha sobrevivido Yo creo Ha participado en un montón De misiones Y ha sobrevivido a todas Nadie sabe cómo lo hace Eso fue porque no fue La de las crisálidas Aún puede salir crisálidas En esta Así que Que tenga poca salud Que es lo peor que puede pasar Vamos para allá Pero esta vez Con escolta Putin Copter y Cóndor 2 Hazme de escolta Anda Y más ovnis Aquí está Si Si eso envío A mí ¿Sabes qué? Si tenéis todavía Batería Tenéis toda la salud Ir a por el ovni 41 A por el 39 No A por el 41 Me cae peor No tenemos posibilidades Como iba diciendo Retiremosnos ¿Será que nos hemos quedado Sin balas o algo Al derribar al otro? Muchos ovnis Que pasan Con total impunidad Comencemos la misión Y seguramente Sea la última De la tarde Ganar medalla A su torca Uno de valor A los soldados El valor es bueno Menos entrar en pánico Está bien siempre Ok gente Oh no es de noche No había caído en la cuenta Puede ser una desgracia ¿Coche? Menos mal que tienes luces Ilumínanos el camino Ah Contra estos ya luché ¿Verdad? Vamos a saludarles Hola Estoy vigilando tu ovni Estoy proporcionando visión al equipo No te preocupes por ello Mientras tanto Francotirador Solo tiene seis balas Pero tengo cargadores Ay, 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 ay Buscar Por si acaso Matarle Nah ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que no se convierte en una crisalidad Dale las largas al alienígena Por lo menos Coche Para que no Para que no vea Cojamos posiciones Tenemos relativamente buen rango Con este grupo De hecho este grupo Ya ha participado en varias misiones Han subido estadísticas Poco a poco Vigilemos todos los flancos Y vayamos con la escopeta aquí Y lancemos misiles aleatoriamente No puedo hacer disparos de reacción con el lanzamisiles Gasta todas tus unidades de tiempo Más o menos Quiero vigilar esta zona No me fío espectacular de esta zona Seis civiles Supongo que habrá crisálidas No tiene por qué Ha habido civiles varias veces ya Me disparan Pero no lo veo Un momento Creo que he oído Un civil muriendo Pero creo que era el sonido De cuando se transformaban en zombies Y no estoy seguro Coche Deberías preocuparte por ese alienígena Pero también deberías preocuparte Por si hubiera posibles crisálidas Si hay crisálidas Nos vamos de aquí Necesito 28 unidades de tiempo Para dispararle a este tío Ya que estoy Y te disparo Está mejor con la parte de dentro Afuera Y con la parte de afuera Dentro Le hemos dado la vuelta Pero si hay crisálidas Au mamá ¿Cuántas unidades de tiempo Necesito para lanzar esto? Ok Tengo 21 unidades de tiempo Y bastante alcance Vamos a empezar a iluminar Las movidas Necesito visibilidad Los dos de la escopeta En el sitio abierto No es muy inteligente Humano Puede que te mate No creas que no lo haré Pero mientras te deslumbro Te estoy vigilando Que lo sepas Oye Por el total Marcus ¿Dónde estás? Te he manejado ya No me dejan recuperarte más Tienes más vida De la máxima posible Ya me dirás cómo Está sanísimo Necesito visión sexual Francotirador Por si acaso vas a defender Al grupo que está aquí En la zona abierta No vaya a ser que aparezca Alguna cosa de la espesura Y tú lanza misiles De forma aleatoria Si puede ser Pero como sean Crisálidas La hemos cagado Por allí están pasando cosas Espero que haya policía En esta ciudad Mucho humano Muchos civiles Se aparece el zombie Y le doy al botón De cancelar directamente O me quedo dentro De la nave Para capturarla Esa es otra idea Hola Tenemos crisálidas Crisálidas No veo nada Ok Hay otro de estos Hombres lagarto No me preocupan No me preocupan Como las crisálidas Quiero decir ¿Sabes qué? No Quiero dispararle a la puerta Toc toc Zombies Mierda Ha resistido No puedo recargar 20 para disparar Nadie por aquí Habrá que vigilar Esa puerta Por aquí hay mucho humano Y eso me inquieta No sé dónde tiro Aquí están cerrados En realidad Menos mal Menos mal que las bengalas Son infinitas Pero estamos viniendo Por aquí Muy felizmente 24 para hacer Un disparo de reacción Así que A ver si los disparos De reacción Cuentan como disparos Rápidos o normales Creo que rápidos Pero no estoy seguro Voy a volver a llamar A la puerta En el siguiente turno Con otro misil Tú Estás en una zona Extraña Pero veamos Qué hay por aquí 21 para Disparar de reacción Te quedas aquí Ahí hay gente Pero he oído un ruido Antes de alguna muerte No me ha gustado Y en cuanto vea Al zombie Me voy Pero si me voy Creo que abandono El vehículo No sé si hay forma De irnos De verdad Bueno Cías Hasta luego El coche Lo que pasa es que Maniobrar por aquí Lo tiene difícil Gente con escopetas Ya nos hemos comprometido A venir por aquí Y por aquí Se oía ruido De disparos Y muerte Y esas historias Te vas a quedar en la puerta Haciendo desguardia de seguridad Más inocentes Hasta que se demuestre lo contrario Inquieto Por aquí A lo mejor No hay mucha gente Deberíamos ir al ovni Pero como haya una crisálida Y empieza a hacer zombies Por aquí La hemos liado Estoy tirando las bengalas muy juntas Puede haberla lanzado más lejos Pero bueno Tú Vigílame Que no haya nadie por aquí Tú te quedas en guardia Estupendo Que para eso eres francotirador Yo voy a seguir llamando a la puerta A ver si me abren No tengo unidades de tiempo Así me quedo Cancela No mates a mis aliados Por favor Ok Aquí no veo nada Tal vez debería Empezar a plantearme A mirar por dentro del Ovni Anda pijo ¿Qué haces ahí escondido? ¿Será Mangurrián? 41% de probabilidades Tengo unidades de tiempo Para aburrir Podría hacerle 3 disparos Y quedarme con 42% No podría huir No huir es malo Prefiero hacer un disparo De apuntar Y girar la esquina No sé si me da tiempo Usaré este disparo Fallo Maravilloso Aquí me quedo Nadie más puede hacer nada Hay gente aquí dentro Vale Parece que son todos Cocodrilos De estos humanos Creo que no hay crisalidas Por suerte Y ahora tenemos que empezar A entrar aquí dentro Porque he visto a un Hombre cocodrilo Buenos días Eso me está bloqueando 26 unidades de tiempo Tengo 40 y pico Me lo puedo permitir No está muerto Yo me voy Y si pudiera venir Por aquí Le flanquearía Creo Tengo para hacer un disparo Rápido Vaya que si puedo Y uno normal también A tu casa A llorar Bien Este tío tiene muchas unidades De tiempo A lo mejor Tenía que haberte puesto A dar mal gusto A ti Como tío con escopeta Seamos honestos Pero mira Si me reaccionas A lo que venga Por ahí adelante Me parecería Hasta bien Poca visibilidad Para el francotirador Pero Buen alcance De las granadas Si me aparece Alguien por ahí Estamos cubiertos Mientras Había dejado Esto pendiente Y he visto Moviéndose alguien Por ahí dentro De esta vez No pasa Ábreme la puerta Mira había alguien Había Y hemos creado Una zona de visibilidad Creo que el cocodrilo Que estaba aquí dentro Se ha metido para acá Y creo que lo acabamos De freír Y no me parece mal Luego entramos Cuando se calme Un poco las cosas Daño a la propiedad Gratuito Pero hay que maniobrar El coche De alguna forma Anda ¿Me han disparado Desde ahí? Tú siga lo tuyo Coche No te dejes intimidar Porque te disparen Desde zonas Que no ves Me gusta el coche Vale Necesito ángulo De visión Pero aquí dentro Hay gente Qué buen fallo Me la devuelven Hasta luego Pero cuando devuelven Disparen Disparo de reacción Que tiene menos probabilidades Lo importante Es que es saber Que hay gente Y yo mientras tanto Voy a seguir aquí fuera Haciendo mis cosas Aquí estamos bien Veamos que no hay Más gente En el edificio Parece que no Parece que está Relativamente despejado Buena reacción Supongo Y por aquí Ya ha estado el coche Así que vamos a echar Un vistazo por aquí Pero vamos a suponer Que no queda nadie más En esta zona No hay crisálidas Lo cual es un alivio Siempre Y empecemos a Realizar el tortuoso Viaje de Buenas noches Me llaman Por aquí fuera Problema Y es Darmalgus Que ya estaba herido Va a haber que curarte Bien A mandar apoyo Para acá En cuanto podáis Pensaba que habían disparos De dentro del ovni Al coche No sé por qué Au Eh, le han fallado Por suerte No me fío de vosotros Dejar de dar vueltas Estúpidos inocentes Algo habréis hecho Para que os Vengan a por vosotros Los aliens Me está dando la espalda Así que podría Intentarle hacer Una ráfaga de disparos O un disparo Apuntando O inclusive 31 unidades De tiempo Un disparo Normal Y un disparo Rápido Disparo normal Fallado O solo me queda El rápido Ok Buen trabajo ¿Por qué no me he agachado Para empezar? 25 Puedo disparar Un rifle de francotirador Pero estoy muy cerca No sé yo Cómo va a funcionar eso Buen trabajo Como iba diciendo Gente con escopetas Correr Luego abrimos la puerta Y le sorprendemos Pero Tendrá que ser luego O tal vez Pueda atacar Con mi rifle Si me acerco 32 unidades de tiempo Seguramente lo vea Desde aquí Pero paso por delante Del ovni Y podría haber gente En reacción Y lo he pensado después Ok Estamos 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 listos La estamos viando Coche Sigue explorando El mundo Dentro de este edificio No parece haber nada Cobertura bastante patética Pero bueno Parece a mí que no Vamos a venir a un sitio mejor Y le disparo de reacción Pero no quiero disparar al ovni Con el misil Porque si dispara al ovni Con el misil Ok Vemos a tres enemigos Ahí dentro La posibilidad del misil Se está haciendo Un poquito Más Más válida Pero no quiero cargarme Tecnología alienígena Si puedo evitarlo Así que entraré Con las escopetas Solamente es un ovni Mediano Que no tiene pasillos Raros ni nada Deberíamos Poderlo Solamente son Bichos de estos Au Mi espalda El escózor Vale Tú Eres Muy tonto Y te voy a meter Una ráfaga de disparos Solo porque si Eso no ha sido Una ráfaga He vuelto a hacer Lo que siempre hago Disparo apuntado Vale Necesitamos apoyo 69% Eh Cuarenta y ¿Cuántas unidades? Tres Cuarenta y cuatro Por ciento Eso me va a bloquear Quiera o no Aún así me cuesta Tengo treinta y una unidades De tiempo nada más Tengo que curarme Pero ahora mismo No puedo hacerlo Vamos a hacer una cosa Hola Quiero ¿Has oído alguna vez La palabra de nuestro señor Jesucristo? Ahí tienes ¿Alguien puede ayudar Con este de aquí? Sin atacar A sus aliados Tentador Igualmente Bien Ahora cogemos posiciones Con el francotirador Para vigilar la nave Eventualmente Y el coche Que siga haciendo por aquí Brum 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 Y no aportar Nada útil De nuevo Pero oye Y que vengan Las escopetas Alguien no se ha movido Claro Por los misiles Y eso Es que los misiles Hacen Cataplum Flum Fluma La tecnología alienígena Y eso es malo Es menos dinero Y de repente Me hace falta dinero Pero por otra parte Cataplum Flum Fluma Las cosas Esperemos que aparezca Algún alienígena Fuera Del ovni Y le podamos disparar Sin Mucha penalización Vale Tengo que curarte Están empezando a venir A por ti Ya descaradamente No has perdido Mucha, mucha salud Pero por si acaso Y si puedes Irte a la mierda De aquí Pues mejor Y lo voy a cambiar Az de arma Francotirador Deberías estar listo Esta vez Para hacer un disparo De los guays 95% Madre mía Que misil Te voy a meter Nada más Que porque si Hola Solo porque si Ay mierda Había otro ahí dentro Tenía que hacerlo Es que si no me quedo Sin participar Con el lobo aureo También quiere ser popular Vale ¿Cuánto tiempo me cuesta Para hacer un disparo de acción? 17 Ojalá pudiera girar el mapa Vamos a venir para acá Vamos a mirar para allá Vamos a agacharnos Y el siguiente turno De ir a Y lo mismo Por aquí Pero sin poderme agachar Y tú quédate por aquí Pero no podrás hacer Disparo de reacción Ni nada Al coche Mientras tanto Por aquí no pinta nada Vayamos por esta zona Creo que podré Moverme por ahí Eso es todo Eso es todo Amigos ¿Seguirán saliendo de la nave? Lo prefiero ¿No? Coche Sigue explorando mundo No hay crisalidas Sin crisalidas Todo es mejor Puede que no matemos a nadie Esta partida Nadie ha muerto aún ¿No? 1, 2, 3, 4 5 No me salen las cuentas Ah, es que la otra Está aquí metida No lo digas muy alto Ya lo he agafado Ya no se puede hacer nada Ya estamos perdidos Ponte la pistola Mira, vas a poder participar Como la gente que participa Al haber gastado todos tus misiles Mira Piun Piun, piun, piun Me van a disparar de reacción ¿A que sí? ¿No? Pues eso es todo Vale Entremos con las escopetas Pero cuidado con el fuego Eh, pocas unidades Quédate aquí con el fuego Que estás calentico Y a ver si vinieran a salir Tú Están Ah Puedes venir hasta aquí Vosotros vigilar la puerta Tú te puedes acercar un poco más Sin embargo Pero Ataques a aliados Es malo Y puedes volver a equiparte tu rifle Y vuelve al combate 57 de vida Estás estupendo Tú tienes mucha salud para empezar Arreando Y en este turno Entramos con las escopetas Como si no hubiera un mañana Pero aún así Seguiré dando vueltas con el coche Uy No alienígenas Ok ¿Quién tenemos unidad de tiempo? 59 contra 61 Te ha tocado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para adentro! Aquí no hay nadie No has visto a nadie en absoluto A dormir Hay más Esto no ha terminado Mierda No puedo moverme Puedo moverme hasta aquí Vigilemos esa puerta Enseguida Pero mirad que no hay nadie En las esquinas Vale, gente adentro Los rifles aquí Quédate en esta cobertura Vigilando la puerta Tú, el tonto de la pistola ¡Vamos! Algo harás Y mi francotirador Supongo que va a coger Esta cobertura Perfecto Estamos todos en familia Me están conteniendo Menos unidades de tiempo Lo has intentado No rompas cosas ¡Hay dos! Vale Para eso tenemos las escopetas Todavía Poco tiempo Estoy en medio Con gente El tonto de la pistola Que se quite del medio Que no deja pasar A los aliados Igualmente Como me han contenido Tengo menos unidades de tiempo Vamos a venir a recibir Esta vez Vamos a quedarnos En guardia Y tú Deja de darle La espalda Al enemigo Esto va a ser divertido Como abra la puerta Escopetazo en la boca Lo voy a abrir Es el tonto de la pistola Sí Porque generalmente Llevan lanzamisiles Pero ya Se ha quedado sin lanzamisiles Así que con pistólica Y el francotirador Aquí detrás Y espero que no haya Mucho fuego amigo Pero algo habrá Siempre hay algo De fuego amigo Oye Y mi escopetazo En la boca ¿Qué? Me vale Aunque eso ha sido El disparo del otro Au, 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 au Me siento ofendido Por esos disparos Y Crisos El tío genérico No se lo toma bien Mierda Está más lejos De lo que esperaba Unidades de tiempo No me falléis ¿Dónde? ¿Cojones? Nunca estuvo ahí ¿Qué demonios? Oye Hola Buenos días Nadie ha muerto Y Zork 2 La venganza Ha subido a cabo Ha sido promocionado Y creo que lo suben Las estadísticas Así que eso está bien No me lo puedo creer Incluso los civiles Han sobrevivido Los policías no Pero los civiles sí Supieron esconderse Por primera vez En la historia Dineros 36.000 No es mucho Pero son dineros Cero bajas Una buena misión Mientras tanto Hay dos ovnis Por aquí rondando El espacio aéreo Ignorémoslo Centrémosnos en lo bueno Y empiezan a salirme Medianos todo el rato No pequeños Como al principio Empecé muy mal El juego Y no sabía apuntar Es la diferencia De saber apuntar Sí Parece que Apuntar Apuntar funciona ¿Quién me lo iba a decir? Así que Creo que lo dejamos aquí Vamos a dejarlo Una nota positiva Sin que todo el mundo Haya muerto Y por qué se me laguea El mapa del mundo Con intento moverlo Hace así No es fluido en absoluto Está muriéndose el juego Pero sí Creo que vamos a dejar Una nota positiva Por primera vez Putinlandia 3000 Junto con Trumplandia Con nuestra segunda base Que todavía no ha hecho nada Nada más que se han puesto a mirar al cielo Y a decir Yo quiero creer Y la foto de los ovnis Pero no han hecho honestamente nada Están ahí nada más que chupándonos los cuartos Y Enfadando a México Que es una cosa que también le gusta a Trump Así que eso Buen trabajo A lo mejor no fue No fue la mejor decisión Pero Ahí están Maravilloso Y perder naves Y también Ataque de pánico Me cago en Ataques de pánico son importantes Necesitamos personal para ello Pero Estamos vivos Técnicamente No sé cuánto tiempo más nos quedará Porque estos juegos sean muy cabrones Como no hicieras las misiones de Pánico Está fastidiado Literalmente está frito Es la forma de perder el juego No hacer las misiones de pánico Y no Llegué A tiempo Porque estaba sin nave Se han cometido errores Pero olvidémoslo Centrémonos en las cosas buenas Se acabó Nos vemos otro día La semana que viene Seguramente no haya live stream Ya lo diré Pero Eso Eventualmente habrá más Xenonous Y cuando terminemos con Xenonous O nos maten irremediablemente Seguramente pasaremos a otra cosa Pero más juegos de estrategia Y o Simuladores De estos de crear ciudades Y cosas por el estilo Que siempre están por ahí Y a lo mejor están en rebajas Ahora que están en estímulos rebajas Juegos Y esas cosas En el futuro Probablemente Nos vemos entonces Adiós Adiós Nadie ha muerto No tenéis pruebas Adiós Y no ha habido fuego amigo Apenas Adiós Bueno sí una vez al principio Adiós